Dividir, separar, como sea El Zeus está level 5 Y el Tiny también Bueno, el Zeus tiene el árbol para farmear El Tiny tiene el Raiklet Pero el Tiny, como sea, es un RNML Se acerca y recibe gran parte del daño mágico Que tiene Zeus, así que Se le complica un poquito ¿Qué tal Cedric Rock? ¿Cómo te va? 33 está fulleando La mezcla en el sable, ¿no? Como para poder pelear temprano Cuidado Snake, está ya en la bolsa Hans Kent toma su vida Con el Celestial Hammer, entonces Posición número 4 del equipo de GunSquad Equilibra el marcador Y eso está 1-1 Gente, alquimista offlaner No lo van a intentar en su rank, si no lo van a reportar Alquimista de auras Alquimista regalando a Van Incepter ¿Cuál de los dos perfiles de alquimista? En la offlane utilizará 33 Alquimista de control de criatura Con una Dominator podría ser Sacando Vladimir y Buscando que la luna sea, pues Buffeadita, ¿no? Jack Davila, ¿cómo te va? Hoy te castigaron Porque ayer te quedaste Ayer me quedé jato Entre las 4 y 4 y 30 De ahí perdí el conocimiento Hasta las 6 y media Estaba cansado Terminé de almorzar Hice unas cuantas cosas más Programé unas cuantas Unos cuantas Imágenes de contenido Y después GG para mi mano A Salvatrice No le permito usar el Timber Shake Que molesto ese Clover Esos mini aturdimientos No será Una Una suerte De De aturdimiento Prolongado Como Una buena Arrow Pero esos mini aturdimientos Aeres que necesitan Canalizar Un cierto tiempo De animación Para el uso de habilidades Supongamos Un Arrow Shaker El mismo Timber So Eh No sé Tienes un Un dolor de cabeza Constante ahí, ¿no? De que no puedas utilizar El 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 spell Por Porque te está Aturdiendo de manera Continua Demasiado molesto Y con el Toner Ratsaus Creo que fue el que Seguó con el kill Así que Mejor para el midlaner, ¿no? Es Clara la superioridad De De Tundra En el arranque De la etapa de líneas Partes superiores Deikin Otra vez El molesto Clockwork El Celeste El Hammer Cruz ahí El campo Mientras Deikin Colocó el Power Cox La Luna es el objetivo A ver si lo pueden tomar Tiny La lista La avalancha Perfecto Va a lanzarlo El primero Three Grab Lim el tos Lo manda contra Esfor Esfor No tiene el chakra Está nivel 4 Ahora responde la Luna También responde Zeus Ha caído Hansken Una rotación muy mala Perfecto La idea De que Saxa Coloque el suplex Todos contra Lim Lim habría rotado Para matar a Skeeter Y es Lim el que cae Y Skeeter Sobrevive Que complicado Se le hace A el Tiny No tener Con quien jugar En el proyecto De que el Tiny Debería estar Participando de peleas Y sus compañeros En una mala etapa De líneas Pues no le puede Ofrecer algo De apoyo A Lim Dicho sea de paso Tanto 33 Como Zeus Están primeros En valor neto Cuidado Ahora si te va a cargar La pelota Dumbraker Tiene dos damas Y el Tiny Ya había cambiado La avalanche Del tos No estaba el Zeus Cerca Los chicos De Gonzaga Están enfocándose En retener El progreso De la luna Pero se están olvidando De la alquimista Y se están olvidando También de este Zeus Snake King Cuidado Double kill Para Hansken Bueno El Super 4 Está que Está cacada Por el equipo No es bueno Tampoco Que el Super Se esté quedando Con tantos kills Juggernaut Es la carta ganadora Del equipo De Gunsfart Veremos si le da Tiempo para poder Armarse rápido Luna tiene más capacidad De farro Pero Luna ha sido Pues Totalmente Presionada En top ¿No? Lim constantemente Atacando la línea En las rotaciones Y otro punto Es que los lagis No han sido tan productivos Para ella Buen día Giancarlos ¿Cómo te va? De Cajamarca Ahí está Mi caosita Giancarlos Crema toda la vida Siempre presente Cajamarca Con Giancarlos Próximamente La fiesta De la Virgen Del Carmen ¿No? Cuidado En Selenín Tenemos ahí El Zeus Salta No creo que te vayas Hansken Y Killing Esprit El rango De ese Quebrante Estrellas Fue tan Tan Este Alto Que Le permitió Matarlo Al Zeus Pensé que se iba Alquimista Está farmando Por la parte superior Luna Permanece en la línea Limp Se lleva Al centauro De guerra No pasa nada Radians Va a construir Alquimista Le chupa un huevo Que sus compañeros Tenga A una luna Carre Él quiere carrear Le chupo un huevo A 33 Que sea Blender Él quiere ser Carry ¿Qué le han Una super Dices? Vaya Vaya Como mis Rankeds Te toca Al laner Piqueas Alquimista O piqueas Un carry Te llegó Al website Stacks Creo que le salen Los stacks Así le salió Pexuling Dependía anterior Había sido Tres horas de stream Alquimista Sus stacks Alquimista Tus stacks Pexul Observa Al alquimista Pero No le van a ir Personar A él Un currier Así No Tres Tu currier Menos mal No tenía La secret Relic Ella La había Comprado Ya Menos mal El alquimista No tenía La secret Relic En su Currier El Así Espera Hace Trabajo Pero Sneaking Lo trata A Hansken Hansken Va a tener Que utilizar El Celestial Hammer Pero no No lo dispone Thunderbird Bien por Una racha De quien le explique Que tenía el support Queda en las manos Del Zeus Más valor neto Para él Y eso es lo malo Que cuando tienes Una racha De buenos kills Con el soporte No No vas a poder Quizás Tener un Un core Que escale Y aparte De ello También vas a tener Que Estar cuidándote Muchísimo De que el rival No tome La vida De este soporte Obteniendo Cada vez Más valor neto Por su vida Ya no Cuando el support Tiene la racha Que me da Espray O de más De 3 4 kills Su recompensa Va a ser mayor Para el héroe Que lo asesine Y si el Zeus Se lo quedó Pues más problemas Porque es un héroe Principal Por eso El support No tiene que Llegarse Muchos kills Sobre todo Al inicio Después ya Ahora Si eres como DJ Que le gusta Farmear Héroes Con tu Siento soporte Ya Pericote Omnislash Las criaturas Se llevan Gran parte Del daño Bueno No importa Farmea un poquito Y de paso También mataron Al clover Así que Vale el esfuerzo Alquimista Se ha encontrado El Zeus También Se enfoca En el Zeus Que es más débil La lanzan Rápidamente Utiliza el salto Celestial Canalizamos Mezclan estable Se enfocan En Pexu Pexu Tenía Cauterigóferin No se anima Va a terminar Cayendo Pexu Sin usar Cauterigóferin Alquimismo No lo asegura Ahora si Cauterigóferin Saksa Se lo come Va a terminar Cayendo Skitter Llega a batalla Luce Mezclan encima De Limp Limp El problema Mezclan estable Nuevamente El equipito Es un dolor De cabeza Knight Con el double kill Y el cring Esprilla Para el Zeus Llega por ahí El TP Respuesta Snake Rocket Flair Hickshot Perfecto Anticipa Ahí el clover Celestial Se llevan Los stacks En neutrales El sport Expuesto El asal Battery No le permite Ser Timber Shane Knight Con el thunder Con el relámpago Mientras Snake Con el asal Battery Y ya Acabada Con la vida De este Timber So 14 minutos Con 20 segundos 97 El marcador El equipo De Tundra Cada vez Mejor En lo que va Este Early game Saludito Franklin 33 Me representa A todos Los pericotes Que les gusta Jugar Carry The Blader Y 33 Me imagino Irá por Blind Dagger No La luna Que diablo Se va a armar Máscara Locura Y Dragonlance La ira Del dios Del trueno Snake Epexu Snake Snake Lo va a buscar Apexu Pero llega El Tiny Snake Aguanta Hookshot Snake Lo va a ir a perseguir Hasta la muerte No le importa Morir Ante el Tiny No No va No va a presionar El Tiny Ya murió Apexu Es un soporte Para que exponerse Alquimist Y Timberso Este duelo No le conviene Alquimist Así que se retira Zeus Lo castiga A Hansken Zeus Lo puede soler A Hansken No tiene El Thunderbolt Rat Lástima por El Zeus Si no Se lo mataba Aqua Incomoda El farm Del Alchemist Se está quedando Con sus Pequeños Crips Alchemist Está jalando Marga Es bueno Lo del Alchemist Está ya por los 10k de Network Siendo Toplaner La Luna No se Expone Lo necesario Para no caer Porque lo han ido A buscar A la Luna Saben que Él es el Car Al final Night Intenta ser salvada Por Saxa Y el Suplex Saxa Al intentar salvar A Zeus También pierde la vida Ninguno de los dos Sobrevive Y el equipo De Gunscott Está muy invasivo Mira Está que bloquea Campos Está que quita Neutrales Los espacios Que se tratan De generar Son para El Ark Que mencionó Para la Luna La Luna está Que se las ingenia Por sus propios En otras zonas Del mapa Snake King El Powercox No es tan bueno Snake King Va a terminar Cayendo Bueno Le quitó La vida Que curiosa partida Para 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 ambos Equipos ¿No? ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Zeus, lárgate de ahí. No es bueno que permanezca estando tiempo en la front. Zeus corre. Zeus. Lynn falló. Lynn. Pero la avalancha la cierta. Lanzamiento. Zeus. Zeus. Qué buen salto el Celestial. Usó también este anillo de esencia para sobrevivir. Va a aguantar el Zeus. El Fatal Bounce casi, casi le quita la vida al posición número 2 del equipo de Tundra. T-33 no se puede ni acercar a la zona de neutrales porque ahí está el Teamerso constantemente limpiándole la jungla e incomodándolo. La luna de Skeeter está totalmente acorralada abajo. O sea, hasta la han expropiado la zona de neutrales prácticamente. A ver, Sport. Ahí viene esta valora con Guardiana Solar. Nine no sé qué siempre hace el frente. Nine va a caer. No usando el último. Viene el hookshot. El alquimista quiere pelear. Alquimista canaliza mezcla inestable. Alquimista va a enfocar en Sport. Buena mezcla inestable. La luna con el eclipse viene. Nine lanzamiento y avalancha todo encima del enemigo de Skeeter. Responde esta luna. Pero bueno. La idea de Skeeter es sobrevivir. La vida se ha revivido prácticamente. Nine es un 3-2 por 2. Donde un Super y también un área principal han caído. Así que hasta ahí no más parece decir ambos equipos. No queremos seguir peleando. Continuemos farmeando hasta que llegue la próxima batalla. Alquimista armó el KB y Radiant. Yo no sé cómo está haciendo Skeeter ya. Pero Skeeter está que se las ingenia por sí mismo. Porque nadie le está haciendo quizás tanto focus a la luna. Ya después de lo que fue la etapa de líneas. La luna ha sido ignorada ¿no? Se están enfocando un poquito más en el Alchemist. Como lo vieron al Alchemist con Radiant dijeron no. No podemos dejar que haya dos carries en el juego. Lim es encontrado bien por Marcia. Bien por Saxa. De verdad que buena anticipación de esta Marcia. Llegaba el Alchemist. Llegaba el Zeus con ello. Adiós Lim. Adiós Tiny. Buen día Ever López. ¿Cómo te va? Y nada. Esto. Esta situación que se vive en el juego. Del equipo. De Gun Squad. No debe ser la más cómoda ¿no? Pensar de que la luna se está armando. El Quirial Gemis va a llegar a ser un dolor de cabeza. Cuando ya construía la Radiance. Está escalando muy bien. Esta que arma. Una coraza de asalto ahora. O sea a 33. Como un Alchemist Softlaner. No tiene nada de Alchemist Softlaner ¿no? No es el 33 que. Estamos acostumbrados a ver. El que tiene un juego más sacrificado. Por pelear de. A ver como decirlo. Por pelear un tema de auras. De manejo de criaturas. No es el 33 Carrier. Y ahorita que estamos viendo. Un perfil que no. Que no es muy. Conocido en 33. Pero mira como le está funcionando ¿no? Que bien por el Alchemist. Pero no lo intenten en su rank. Que entonces solo funciona. A gozo de gozo es como a 33 ¿no? Uno de los más esquiliados que tiene Tundra. Si tu sacas a alguien. Si lo armas así. En la offlane. Te van a reportar papi. Tenlo por seguro. Porque no necesitas dos carres en tu equipo. El Ares de Immortal le pertenece a. Skitter. Y ya tiene Drawnlass. BKB. Y el mismo. Ha tenido que ingeniárselas para alcanzar al Jaggernaut. Y superarlo ya. En valor neto. Tenemos a S4 por la zona central. Skitter se asoma. Alchemista. Un clip de rango eliminado. Uy. Saxa lo sirve ahí a este Timber. Pero Timber es demasiado tanque. Skitter. Prefiere mantenerse al margen de cualquier enfrentamiento. Llega a ver alchemist. El Clover. Los dos. Asistiendo a su compañero. Aqua. Rápidamente. Un TP con Blade Fury. Zeus no pudo controlarlo lo suficiente. Para que llegue alguien. Para controlar al Jaggernaut con un Blade Fury. Lo mejor que tiene el equipo de Tundra. Es este Hookshot. Tiene que poner mucha atención al Jaggernaut a la presencia de Clover cuando haga ese tipo de jugadas. Hasta luego Gustavito. Aqua está por nivel 18 ya. No hemos visto muchos OVN Slash. No se le ha dado la oportunidad de participar correctamente con la habilidad definitiva. Vimos uno que se repartió en la zona de neutrales de los Sension nada más. Limel Smoke. Formación de 5 del equipo de Gun Squad. Buscará que anticipar el Tiny. Hay una runa arcana. La toma rápidamente el Zeus. Qué bien la runa arcana para un Zeus. Alquimista se mete con el Ace de Sprite. Ya utilizó la Chemical Rage. La Era del Dios del Trueno. Y nadie es lastimado porque el Smo todavía seguía en efecto. Así que sabe bien el Zeus que el equipo de Gun Squad está por la parte superior. No te afecta el Thunder Rock Rat. Pero sí revela la unidad. ¿No? Se podría decir. Van a traer Torre 2 por Torre 2, parce. Todos los enterantes del equipo de Tundra abajo. Presionando la Tier 2 de la senda de los Flayner. Y arriba. Lo mismo en Gun Squad. La luna va a ir por Brotherfly, me parece. Vi un ítem de... Canto de Laila. Sí. Canto de Laila para luna. Las ilusiones y también algunos de los héroes del equipo de Gun Squad atacan la Tier 3. No me va a defender Tundra. No le importa la defensa de esa estructura. Es más, Tundra está atacando a la Tier 2 de la senda central. Solamente la luna se muestra, ¿no? Los otros están escondidos. Como diciendo, si es que por A o B llegan TP. Y nos metemos mal. Ahí sí la cagamos, ¿no? 33. Participa arriba. El rastro del Yagernob con la espada no se muestra. La era del Dios del Trueno. Zeus otra vez. Goodshot. ¿A quién atrapamos? Atrapamos tanto al Guarro como a este... Downbreaker. Rocket Player. Por ahí está Marcy. Marcy ya lo anticipó con la Blind Dagger. El salto y este... Separar. Viene el alquimista para darle Double Kill. Y la luna sigue presionando. Qué bien lo de Tundra, ¿no? ¿Cómo le mete miedo sin pelear a Gun Squad? Uy, la luna se va abajo por el Outpost. ¿Va a meterse a Jairo? ¿O qué está esperando? Creo que sí. Quiere... No solamente Split Push, ¿no? Ya la IS de Immortal va a acabar ahí. DJ, ¿tú crees que Viscos esté clasificado al tío de Sinovay al último torneo en Texas? Eh... Tendríamos que ver cómo queda el puntaje de los otros equipos de las diferentes regiones. O sea... Si vemos las otras regiones de... De cara a hacer una suma rápida de cuánto es lo máximo que podrían obtener los equipos que todavía no han clasificado. Ahí podríamos sacar un cálculo. Pero ahorita, como no sabemos quiénes van a clasificar todavía, en los primeros lugares obteniendo más puntos. Suponte, no sé, pues que equipos que no hayan podido sumar puntaje en las regiones de Europa, China... Y que esta Major sea su pase al T.I. con puntaje. Ya habría que hacer matemáticas, ¿no? Si quieres calcular lo que va a pasar de manera directa. 33 se fue. Muy fácil del hombre slash. Con la Reyyan jaló la Aro en los Crips. Qué bien lo de 33, ¿no? Lo va a ver al Timber. Timber corre por tu vida. Timber llega a Snakey. Snakey sí lo va a complicar. El Eclipse. Snakey en el Hookshot. Se va por el Jagger. Uy, Power Cogs. Las ilusiones son afectadas. Ha caído el Warlock. Se enfocan en el Timber. Snakey no permanezca más tiempo ahí. Mezcla en el Sable. 33 llega. Comienza a castigar. Aqua gira. Me parece que Aqua ya no tiene TP. Se lo había cancelado el Clock. Perfecto lo de este Clockwork. Se fue por el objetivo que estaba tepeando. Yarnot desesperado quería irse. Era para que deje las ilusiones al frente, ¿no? Si es que quería hacer eso. O sea. Es un factor reacción, pero. Vas a tepear con un Clockwork que te vas a trabajar. Protégete con las ilusiones al menos. Skitter ya tiene la Barfly y tiene la Tónica Elphica. Eso quiere decir que tiene una cantidad de evasión considerable. Sumemos la radianza de este alquimista, ¿no? Que hace que me seguen los enemigos. Interesante convicto de... De evasión. Si a la luna la quieren matar a Raskling, uno de cada dos ataques van a fallar. Ese Clockwork le dio... Le dio toda la información a 33, ¿viste? Jetpack. Y 33 Budos Travel. Qué gozo. Los Goblins aparecieron. Tundra cuando se pone a jugar... De verdad te enamora el Dota. O sea, cuando Tundra quiere... Entiendes todo lo que está trabajando en el juego. Con un... Con una sinergia... Perfecta, ¿no? El Call... Quiero dejar el Aero a los Criss a los que me estoy comisionando. Sigue Farmeando. 33... Carreame. Me creen estable. Lo van a ver al Team Verso 33 el seteo Con el Mezken Estable 33 no activa BKB todavía Dropera un item neutral Que son las partes de araña Cuidado con 9, el Zeus Que come gran parte del daño, lo va a ir a buscar ahí el equipo De Gun Squad Zeus ha caído pero lo dejó todo Avis al Blade, Mezken Estable, 33 Castilla Cuidado con este Jadernot Eso tuvo que doler Cayó Marzi, cayó Zeus, pero Jadernot es lo más importante Que tenía el equipo de Gun Squad Snake persigue al pelado, el pelado es seteado Llega el alquimista, lo lanza contra las criaturas Bien, lo de Limp, se defiende El Tiny es muy vosu Así como Tundra tiene su distinto Gun Squad también tiene su distinto Que es este Tiny de Limp Keter no puede perseguir a la Dawnbreaker Así que prefiere farmear la línea Luna arroba satático A pesar de que tiene dos menos Tundra Entiende bien que tiene ventaja en el juego Y los dos seres principales que están más farmeados Le fueron a cerrar ya Timers advierte su presencia Se coloca a la Lotus Sword Le devuelve la Mezken Estable También el Luce Omega la Luna Se mete 33 Va a buscar a Limp Avisable Está que le da tiempo Esquiter de que tome la Isla de Muerte Y ese fragmento de Gane Ahora 33 tiene que escapar No tiene Chemiker Rage Mezken Estable Lo último Lotus Sword Encima de Valola Retorna a la Mezken Estable El Alquimista 33 se metió En todos los rivales que estaban al frente Para que la Luna completara el Rage Nada más ¿Viste? Y ahora sí Es momento de regalar A An Inceptor Dice 33 ¿A quién le doy el primero? Pues a mi Luna, ¿no? Aunque la Luna está construyendo Su propio Agan Inceptor ¿A quién le va a dar? ¿Al Zeus? ¿Al Zeus? Sí, ya lo tiene Tal vez va a impedir Que Valora llegue Como Argana Solar, ¿no? La ira del Dios del Trueno Se hace presente nuevamente En este juego El Nimbus había sido colocado Y lo querían buscar Al Tiny Si el Timber fuera a Marzo Hubiera robado la vez Dice El siguiente item de 33 Será El Overhaving Blink Salieron ya con un Small Los chicos de Gun Squad Va a ver a Skitter Va a ver a Skitter en el frente Skitter está solo Skitter y Club Warden Que están muy solos Skitter 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 Aguantó Satanic Satanic Media vuelta Ahora sí Hansken Cuidado Oneslash Se come todo el daño Saxa 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 No aguantó Saxa Con qué vida Se fue Marcy La ira del Dios Del Treno De otro Nimbus Au Eso tiene que doler Vamos con la mezcla inestable Se va a apagar el Timber Limp y su Tiny No va a aguantar el daño De 5 combinado Triple kill para 33 Y el JJ Well Played Qué pena por Limp Qué bien por Tundra Imposible ya aguantar Esta presión del equipo de Tundra Lo entiende bien No hay bypass de Gun Squad Y lo cierra en 35 minutos Y algo más Este juego Los chicos que dirige Hansken Qué gozo, ¿ah? Así que sacándome Un Alchemist Offlaner de Carry, ¿no? No lo intenten en su ranking, gente Repito Les puede costar Un report Y un ban permanente Bueno, se acabó aquí El primer mapa De hecho Fue muy Entretenido Lo de Tundra Hay que revisar El progreso del alquimista Ya 33, ¿no? Minuto 10 De partida Para un Alchemist Offlaner 5.000 de valor neto Comparación a los otros seres Yarnot 3.000 Tiny 2.000 Team Verso 2.400 Nil la mitad, ¿no? Sigamos avanzando En el juego Llegó la radiance Y el crecimiento Del alquimista Fue exponencial Minuto 18 de partida Team Verso 6.700 Alchemist 11.800 Yarnot 9.100 Tiny 6.400 Zeus Al haber peleado bien Mejor que el Tiny Los carries Sí parecido, ¿no? Es más El Yarnot liderado La tarde de valor neto Pero Tanto se enfocaron En el alquimista Cuando vieron que sacó Radiance Y estaba armando Ya otros ítems Más de Más de Carry Que Trabajó la presión Contra el alquimista Alquimista Seguía farmeando Como podía Porque ya estaba armado Y la luna Tenía espacios Ya Y la luna Se recuperó Ya más o menos El minuto 25 Igual que el mismo Carry Y el equipo De Gonsko Que yo no sé ¿Cuál era la idea De Gonsko Saber que está Peleando contra Dos seres Que se están armando Al mismo tiempo Como héroes principales De daño Y ellos están, pues, muy pacientes, ¿no? Muy pasivos, demasiado tranquilos Ya cuando querían presionar alquimista era muy tarde, ¿no? El alquimista nunca murió Nunca murió Al Zeus sí lo descontaron en reiteradas ocasiones Pero el Zeus es Zeus, mano El Zeus es un héroe que a las finales va a jugar a ranco Nunca lo vas a ver en el mapa, quizás Esta no fue la mejor decisión del equipo de Gonskot Y hoy por hoy, Zeus trasciende muy bien en el juego tardío, ¿no? Es un héroe que ya no es tan frágil en el juego tardío Le dan un mejor rendimiento en los minutos finales Con ítems, claro, está Alquimist of ahora para mirar alquimista Y si la luna hubiera muerto, otra cosa sería Es que, como repito Como lo vieron al alquimista que se está armando distinto Lo fueron a presionar al alquimist Y se olvidaron de la luna Y la luna seguía farmeando Ahí hay un tema de decisiones, ¿no? Decisiones que le costaron la partida Ya Ya de por sí es una partida muy difícil contra Tundra Pero Tundra Tiene cada estrategia que te saca del cuadro Aquí podemos ver Tal vez estaba jugando uno de los peruanos Vamos a ver Uno de los chinos, ¿no? ¡Ame! ¡Madre! Ya va a terminar su partida Vamos a ver si podemos ver algo ¡Ame con su... Terrolet Savage también Uy, Savage, no Savage con su fe le voy más gozo Uy, Savage, no Ahí está Ahí está gente Tente tres Savage Attack 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y el Sard Kevin es medio, ¿no? ¿No? O Snap ¿Marceli tal vez? A ver Si, Snap Fire medio A ver, me imagino cuál es el combo Snapfire a Ganon Scepter lanzando al alquimista El alquimista dentro de Skeeter Quiere decir que Nine se come 33 Y 33 se come a Skeeter Marcy llega con el bounce Y Darcy por si acaso algo sale mal Está atento, ¿no? Muy ché Sos cestos-tos No, no, no lo amé Nel facilitating Es una cuestión Subtítulos a hechos Subtítulos al視 En mi imaginación ese podría ser el combo, ¿no? Pero vamos a ver si pasa. Sería bonito verlo, ¿eh? Una iniciación de dos enemigos con Google Up, una habilidad de Snapfile con Aghan en Scepter, Infest y el alquimista llegando con tope, con la marcha inestable. Sería muy bonito verlo. Yo sí le creo a Tundra que lo pueda hacer. Si hay un equipo que tiene buena comunicación, buena sinergia, que se entiende muy bien en todo aspecto con todos sus jugadores y lo hemos visto traducido en el dibujo de mapas que ha trabajado a lo largo de estas últimas temporadas, es Tundra. Es un equipo que funciona como un relojito, ¿no? Todos cumplen su función correctamente. Cuando no le sale, pues, es porque el equipo rival es superior, nada más. Pero hay momentos en los cuales también no siempre vas a ser, pues, el de... Te podría decir... El equipo dominante, ¿no? Tundra no tiene la costumbre, quizás, de perder la etapa en línea si es difícil cuando la pierde remontarle. Hay veces que sí. Hemos visto también al equipo de Tundra, como por ejemplo contra Oji, ¿no? En la semifinal de Meijer. Con un 2 a 0 contundente del equipo rival, ¿no? Hay jugadores que también de por sí ya son demasiado difíciles de superar. Pexu... Pexu está a bolsa. ¿33 otra vez primera sangre? Saxa segura, Saxa segura, Saxa segura, Saxa segura, Saxa. Oh, alquimista se lo quedó. Pucha, darle otra vez primera sangre al... ...el equipo de Tundra, ¿no? Con el alquimista. El anterior también lo... lo mató, ¿no? A Pexu, con su Warlock. La verdad es que el alquimista no tenía, pues, el... ...la variza gris, ¿no? Tenía el ACI de estrés, por lo que vea. Arriba, Life Stealer 8 y 0, en medio Snapfire 7 y 1, alquimista 4 y 0. Otra vez lo mató a Pexu. Oh, su mano. Lo está farmeando el alquimista. ¡Ping! Saxa casi se muere por el lado de la torre. Pero, ¿qué te va pasando? Pelearle a un alquimista. El alquimista no está lapeando ya, pero... ...dos kills para él. Y sí, papá. Una primera sangre y un segundo kill equilibran los laggets que... O sea, un kill es como una web de creeps, ¿no? Y una primera sangre por ahí. Lo mejor decir, temprano, pero a ver qué pasa. El lightkiller es el... ...esos rivales que sí pueden enfrentar a Mars, ¿no? En la línea del uno contra uno. ¿No? Su Ursa Warrior es un pick muy bueno contra alquimista. De hecho, le está yendo bien en la Tappenines al Ursa para intereses propios. No, lo que está haciendo su soporte ya... ...no tiene perdón, se podría decir. El regalarle dos kills al alquimista. Pero él está bien. O sea, independientemente... ...lo que pase con el soporte... ...el Ursa está progresando como es debido. El hecho de que la melee no esté en la línea... ...le da más experiencia y... ...lo lagis y nada necesito correcto. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Hansken? ¡Skeedern! Ahora ese Dacil... ...a su madre papi. El Dazzle va a salvar A un Alchemist que se puede recuperar rápido de HP Va a salvar a un Light Street que también tiene recuperación propia de HP El Dazzle va a ser un factor muy importante En el juego del equipo de Tundra Por el hecho de que Tiene aliados que son Un dolor de cabeza si la pelea se alarga Otra vez el combo de Marcy con Alchemista Viene la mezcla inestable Aqua lo recibe de espaldita Maiden había caído por tercera ocasión consecutiva Retorna a tiempo para darle el auxilio necesario a su Ursa Warrior El 33 no tiene perdón de nadie Lo va a ir a matar a Pexu posiblemente Pexu sí Porque ya el Ursa está lejos 33, aturdimiento, cuidado Saxa Los golpes de arañazo furiosos hacen generar mucho dolor El Quimista no sabía se darle a la Maiden O sabía darle al Ursa 33 se mueve entre sombras Jala la marca 33, no sé cómo diablos hace 33 Pero 33 es Demasiado Se va a terminar denegando prácticamente en la oleada de Cripps Igual el Valorato le pretende ser al Ursa y a la Maiden Esta vez La heresidad le jugó en contra Saxa rápidamente fue a apoyar a Nine El alemán se encuentra en una desventaja Se podría hacer en la GC Nice Uy David Valero Argos por la cien Uy que bien 100 estrellas hace tiempo Que no veo 100 estrellas en mi canal No voy a llorar David Valero Gracias hermanito lindo por el apoyo Todo apoyo Bien recibió el canal La verdad 100 estrellitas suman Un dólar más para el desayuno de mañana Gracias, gracias papi Pa' divertirme Esto lo hago Lo congelaron a la abuela No abuela Te van a enfriar Abuela Corre Por lo que es esto Marcy muere en top Lo dejaron solo en la línea Me iba a llevar un paro Antes de irme Me quede sale Tres, 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 tres Lo va a soler Lo voy a soler No Por poquito A veces El Mortimer llueve Del cielo Le he ven problemas Comprometido El pelado Termino siendo víctima De la snazada herida Esta Marcy Que está Hace rato Apoyándola Ahí Al Al medio De tundra Necesita El soporte de su rotación y mira lo que Marce está jodiendo al pelado sabe que el pelado es muy gozo si el pelado se siente como en el juego pelota resuelve una partida tranquilamente en una secuencia de buenas participaciones de batalla, sabiendo que también es una iniciación netamente cumpliendo el rol de Mick Leiner que bien lo del equipo de Tundra, como es solidario Marcy constantemente lo está llevando 9 y esta vez repoteo o sea, recarga de botella toma pelado para que me respetes voy a fijar el comentario de David Vlero saludo hermanito si quieren apostar a pesar de que no paga ni pinga el equipo de de Tundra ahí está alguien en la parte inferior del chat también como no, no está en la parte inferior del chat pero sí está ahí con el bot que está spameando cada 5 minutos la advertencia la cámara otra vez la van a congelar la van a hacer frisas a la pobre Riley el salado libre soy libre soy pobre Elsa otras redes para el equipo of angosto 33 no, pero pide 3.700 de valor neto en la bolsa ya está cerca a la sequela cuánto demorará el alquemis en sacar reyes con estos stacks pobre Elsa ahí ya vieron los stacks ah, y 33 corre ¡terre papi! ya lo vi, ya lo vi no, no le da tiempo a Snake llega el alemán en la arena de sangre hubiera sido genial lo que hizo es Mortemar Snake te pega te pega se va Snake ese guarcito muy importante el guar muy importante ese guarcito lo mostraron al alquemis ¿sabes que es chévere jugar con con un rey que domina la línea que cuando comienza a rotar el support tiene la senda libre como para aprovecharla en valor neto y experiencia ¿no? a mi me hará garantizar etapa de líneas por ejemplo a mi core porque sé que cuando se vaya de la zona de atrás yo voy a tener tiempo para también progresar agua ay que buena mezcla inestable suplex ya está muerto agua rage te pega ahí está el alemán ahí está el alemán ahí está bien guten tag le hice al amigo ursa y este hard carry de la squad el gun squad ha caído ya 33 ya la rey está ahí nada ya está la rey papi repito no lo intenten en su jato en su rank que está no sacar alquimista o blender que saca radiance no armarse de carro como blender le van a reportar y un vez por parte de la estil en la catapulta se la va a llevar me quita el rage se purga la ralentización del ursa con este airshock el alquim me sigue farmeando y cada vez que un osco lo quiere buscar a veces rebota ¿no? en el intento de búsqueda se van arriba y lo van a presionar otra vez al ursa el ursa tiene que escapar corre ursa suplex lleven besos de mortimer eso no lo vas a poder evitar galletita por parte de esta snap uy llegó muy tarde nadie estaba canalizando los keys de mortimer prefiero utilizar varios proyectiles de ellos y pues prácticamente le cuesta caro ¿no? pexu intenta escapar entre sombras pero skitter no le pierde el rastro y pues el equipo de tundra ha terminado ya con la vida de esta raile por quinta ocasión creo y también se va a llevar la torre de la parte superior skitter farmeando como no hay mañana está muy cerca del valor de tocar con sello ya la alke me siento alke me es un ero que tiene una habilidad para ganar dinero ¿no? ya quisiera yo tener esa habilidad de hacer oro más rápido Saksa y Hansken el Super 4 del equipo de Gun Squad que hasta ahorita no ha metido Thunderbird Rat Super Zeus que no tiene impacto alguno en el juego lástima por él no hay con qué lo van a buscar a Lursa ahora no tiene este PMA ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? infece en la abuela Aqua sobrevive ¿qué diablos? llegaba el Tiny con runa de head por eso pica la Sneaking ping skitteruras avalancha tos no se pudo colocar nunca el shallow grave arena de sangre en medio mataron a Marcy bueno lo de Gun Squad esta vez le salió muy buena la rotación del Tiny el alchemist ya está tan solo este talismán de evasión de la Radiance pero se está demorando 33 se está demorando 33 ahora ¿tú crees que Light te le arma en la barda? Ursa va por Badry Fury ¿no? lo van a ver Spore Spore intenta defenderse rápidamente desatar viene la galletita lo van a matar al Mars no puede moverse y en una secuencia de golpes Marcy acabó con la vida de posición número 3 del equipo rival Light Stealer se va Rage rápidamente no lo van a poder matar juega con la Mordian Skeeter nadie aprovecha los espacios para romper abajo el alchemist ya tiene la Radiance el War lo va a revelar a 33 siguiente ítem será este Blind Dyer ¿no? ya la veo morir mucho más veces a la Maiden que lo que ella ha muerto hasta el momento un héroe fácil desolear por Alchemist ¿no? al Zeus también 33 y los múltiples stats que le dan ¿no? lo van a ver a 33 buena Link anticipó muy bien a Skeeter Dyer 2 2 2 2 2 2 2 Ah, rebotó el Dazzle y la Marce ya Beso de muerte me caen del cielo, va a caer el Marce También me va a caer esta maiden Perfecto Es que la inestable, se metió ahí el amigo 33 Lo van a buscar al Zeus Lo ignoran por un momento a Link Cuidado, llega Aqua, Skitter El Body Blocker parte de 33 Raze rápidamente Se transforma en puerco Iba la maestra inestable Es 9 quien responde, la avalancha, el glasio de spray Viene de Saxa, Ayursa Llegaste para morir Anotado Se metió otra vez Saxa Suplex Mecla inestable, 2 segundos, 1 segundo Perfecto, bastante tiempo de aturdimiento Skitter persigue, persevera Esfor ahora muere Ahí es For El Frost va encima de esta Marce Basil está atento Se van a ir contra Marce Bueno, nunca le colocó la shallow grey De hecho Aquí está La abuela Pelursa con un smog quiere meterse a Rocham ¿Descansará? Está chatarreando ahorita Mira, no llega a la battlefield nunca Lo va a tener Link, creo Link se lo va a robar, ¿no? Es que Lur se va a parmear ¿Para qué lo quiere? Mejor que lo tenga el pelado Que es magoso No es por nada Pero si sigue Este ritmo de juego Ya lo perdió otra vez El equipo de Gunstar Saxa y Nine Lo usa de salto a Nine Lo usa de trampolín Trampolín hacia el Zeus Quien termina muriendo Otra vez Y va a morir otra y otra vez Porque el equipo de Tundra Tiene mucho alcance No le permite sobrevivir a ninguno de los soportes Cuando están en batallas Lastima por el Zeus 4 Que no ha sido aprovechado Repito Para nada No es como Saxa ¿No? Quien tiene dos asistencias Zeus tiene Ah, siendo Zeus Con el tonero rock Que podía asistir tranquilamente Tiene cuatro nomás Cuatro participaciones Saxa tiene trece El Dazil si no No ha podido trabajar Quizás un mejor respiro al equipo Pero bueno Ya llega a las peleas Ah, esa arena de sangre Que fue Mate Mate Así no se usa Yo lo he visto O sea, la arena de sangre Así es por Tiene que ver Se fue caminando La arena de sangre Oh, es que si sales De 33 Te agradecería Farme a P ¿Qué fue, papi? Lynn Dagger Lynn, ¿qué estás haciendo, Lynn? ¡Pelao! No, pelado Ya no quiere vivir El pelado Tiene la isla De mortal todavía Es que un sal Explota desde 3 No tiene el chemical race Así que corre Desde que la BKB TP de Espor El Spear of Mar Va para el Alchemist Lo van a buscar Los besos de muerte Millones del cielo Alchemist aguanta Ahí está el Dazil Allá lo ve colocada Rápidamente También es que una sal De canalizada Espor va a terminar Cayendo 33 recupera vida Eso es lo que temíamos En el equipo de Tundra Que este Dazil Salvar Y regenerar Un rápido HP En sus aliados La BKB Se mete contra el Rayleigh Rayleigh tiene que correr Por su vida Va a terminar cayendo En otro lado Se metió el Linde Contó el Dazil Y ahora Miles Se termina apagando Cuidado con el Kitter Este también hace daño Mezcone estable Aplicado por Lurzo También para este Mars Quien termina cayendo Ahí 33 Ya no hay más Nada que hacer Linde Terminó siendo Pues asesinado Y el Edo de Muertos Lo resucita De manera Casi inmediata Linde la avalancha Intentaba frenar El avance De algún rival Con el TP Pero no hay nadie cerca Media vuelta Por parte de Saxa Lo lanza Linde En una secuencia De dos golpes Prácticamente con el TOS Lo termina eliminando Y Saxa estipeado por Aqua Quien por ahora Solo por ahora Creo que le fue bien En esa pelea Linde la avalancha Del TOS Un super más Shallow Rafe Le dio tiempo Viene 9 La runa arcana Se la queda Linde Creo que Linde No lo timeó bien Al Dazil Tenía para pegarle Un par de cachetadas Antes de poderlo levantar Y eliminándole el aire Con el True Grab Y el Arquim Está haciendo Sus propios stacks Y seguiría farmeando Coraza de asalto Siguiente item La misma itemización Que la partida pasada Y va a regalar A la gana Inceptor ¿A quién le daría? A quién le daría A la gana Inceptor Aquí A la Snapfire ¿No? Ahí se podría ver El combo De lanzamiento Global Up Infest Y mezcla en estable Sería un bonito combo Vamos a ver Cuántas energías Aplica al equipo De De Tundra Si es que El Arquimista Caga Inceptor Para la abuela Si sabía que El Ice Stealer Era para la barda Tienes a un Ursa Que todo el Miss Attack Del mundo Encima de él Un Ursa Que tiene Battle Fury Que tiene Mucho Racky Pero A ver Coraza de asalto Armadura Para los aliados De la armadura Con el Acid Spray Con este Leaf Raider También tienes La armadura Del Bad Juju Esto No pinta Nada bien Para Bunker Complementa Muy bien Tundra Todos sus seres Con ítems Y con Habilidades Y sinergia Y de verdad Es un Monstruo Tundra Cuánta reducción De armadura Ves combinada Aquí ¿No? Ay No Hay Ahans Que en la avalancha Perfecto Ahans Que se Uuuu El Borrón Gurtrón En la 3 Le rebota La mezcla Inestable Hay mis Attack Entre el Lifestealer Y el Alchemist Uy Un Guarcito Papi El Real Guarcito No No lo Y ahora Si es Toma Toma Eso Eso Nunca Se les iba a ir El burce Bueno Vamos a ver Va a ir Por Banger No Vamos a ver La clásica Desolator Skitter va a terminar destruyendo la torre Sin defensa alguna Primer atierto para el equipo de Tundra Hay un Angel Scepter, Galletita, Nine Combina Nimbus del Zeus, viene a la mecanestable Va para Link, Esfor se mete Activa la BKB, Esfor, Arena de Sangre Espiro Marston, encima la Snapfire El rápido movimiento del Bartel Daz se lo salva Saxa le denominaba dando el suplex para sacarlo de la arena de Sangre Pero muy tarde ya Va a caer la Snap, va a caer Marston Cuidado con Snakein, siguiente objetivo 3x1 nada más Snakein se paga, va a buscar salvar a Tenderres y Skitter Estos dos se quedaron solos prácticamente en presencia de 4 rivales Por eso es obligado a utilizar su buyback Y bueno, el equipo de Tundra hasta el momento Rebotó No me esperaba eso en el equipo de Tundra Fue una mala combinación de... De iniciación Snapfire no puede ser iniciador Tendría que hacer el Lifestealer al alquimista Si Snapfire estaba al frente, Esfor lo atrapó la arena de Sangre Lo hizo ver muy fácil la eliminación del Snap Quien no hizo casi nada de daño porque en sí fue descontado muy rápido Cuando yo era el que me siguió ese Lifestealer fue muy tarde Solamente pudieron descontar a Riley Y los otros 4 seguían castigando objetivos que pucha En secuencia de una buena pelea pues Fueron descontados como Marcy y Dazzle Ya le dieron al baile inclusive de posición número 5 El capitán del equipo de Tundra A ver, Mején estable con Blind Dagger Todo encima de Hansken Zeus no va a sobrevivir Lim es el siguiente objetivo Se define con la blancha Oh, el levantamiento de Marcy Lo mandó el Jairo El Challenge Profe Taxa es atrapado Pero este Shallow Web le da algo de respiro Saxa no creo que se puede Utilizamos Shallow Web Y lo volvemos al juego Los que se mueran Afectan muchísimo a pecho La rodilla se termina el trabajo Yo va al que él con el alemán Todos Lim se va a buscar Skeeter, Skeeter en problemas Se utiliza el Rage Ahí está la Shallow Web Me sale media vuelta a ver Borte Skeeter Este Shallow Web le devuelve nuevamente Algo de HP Y Skeeter aguantó Yendo a runa de Rege Vaya comodidad para Skeeter Tener una runa de regeneración Ahí al lado nada más Donde se puede meter nuevamente a Rajan Y esta vez le salió todo a Tundra Y el que rebota es el equipo de Gun Squad Tiene el Fragmento de Ganning Skeeter con eso Las Open Guns habilidad Que antes era muy característica En el Light Stealer Para regenerar rápido HP Y ralentizar Cosa que antes funcionaba Muy bien en este Light Stealer Lo modificaron Lo cambiaron a una habilidad De Fragmento de Ganning Pero que en cierto aspecto Le da mucha utilidad ahora Vamos con el Tone of the Rats Saxa es salvado por la Shallow Web Nuevamente del Daz Y muy atento Snaking esta vez Snaking da la media vuelta Skeeter se enfoca en Aqua Aqua tiene la BKB Pero es un saco de Vox Utiliza el Rage La mezcla indestable La afecta Aqua al límite Aqua ralentizado Aqua manda Lear Shock A cualquier lado Y es 33 que le quita la vida Nine persevera Persiste El Link está formando De territorio rival Lo vio a Nine rápidamente Link Shredder Y ahí está también De Starglass Spider-Lex y BKB Link se va a terminar retirando Y que se sacrifica Podría ser Rayleigh Que está intentando Jalar la marca Ahí del alemán Ojo con Hans Que lo vio a Snaking Esto no tiene habilidad De STO Así que Hans Que puede retirarse Sin necesidad De poner en riesgo Su vida Con un TP Exu corre Ahí viene Nine La Nafai Dejarle la marca En la web de Krips La diferencia De valor neto Es por el alquimista 18k de Network Tiene Tundra y Sport En total El alquimist Tiene 25.000 El más cercano Para seguir Es la Nafai Quien es oleado Con 16.000 casi Spear correcto De Ford Lo intenta buscar Skitter Solamente un pequeño desgaste Nada que Skitter Puede regenerar Con su característico Lifesteal Vamos rápidamente Por Skitter Doble Forstance Lo salvan a Skitter La galletita encima Del Lifestealer Van por los que hice Morten Merlin El problema La arena de sangre Es colocada El Espiro de Mars Encima del taxi Se defiende Skitter con la BKB Pero el Taino No tiene la propia Skitter El alemán Se mete Se abre el loco Ahí la abuela Rápido con una runa De G Se termina replegando Skitter Aplicó El FES Encima de su compañero Para regenerar Rápido HP Va a terminar Cayendo Esa Rayleigh Y Mars Es obligado Al Vibach Aqua Es tipiado Por Saks Como diciendo Ahora tipiado Mp sin Ves Mientras tanto El equipo De Tundra Sigue atacando Las estructuras Una barraca Fácil Trabajada En la parte Central Le da ya El acceso A la Tier 4 Y ahí se va El 23 No quiere perdonarle El rendimiento De haberlo tipiado A su compañero Hace ratito Va a poner Una bebetita Atrapan A Valzos Y también Al Marz Y estos dos No tienen En Vaiva Con esto Creo que La partida Se acaba Y el J.O.W.P descantado Link lo acepta Sabe que Tundra Es más Y esta partida Colón Incorredado Tundra Lo ha ganado 2 a ser El marcador Victoria Saksa Lice Aqua Se puso Salsa ¿No? El Salsa Saksa Lo está tecleando Lo tipió Acá te pegas Antes de tiempo Acá anda a abusar 2 a 0 Pissi 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 Listo Gendita Vamos a esperar Una hora No Menos ¿Cuánto demorará La Alliance? A ver Time out Todas las regiones 10 de 10 ya Ah no va a demorar mucho Uy 23 aves otra vez Vamos a verlo Está jugando atimado Y Somnos ¿Qué tal río de los ríos? Va a jugar a la Alliance Sentity Oye ese 33 aves gana todos sus ranks Corre son tantos 1 ¿Quién me da ¿Quién me da ¿Quién me da renotar Tendrán 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 Primera muerte Entramos y murió Nos haramos Tendrán 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 Proplegas ahí De SMG Está Midwan Moon Y Afu Raven ¡Hala! Raven de Fanatic Hoy Qué pesos pesados Que están jugando Un competitivo aquí Top 11 Top 151 Top 244 Top 20 Top 66 Top 247 Top 1 Pewebón Midwan Top 13 Hated Dotto Este también jugó hace rato ¿No? Top 167 Y Top 155 Qué gozos ¡Ursa Warrior! ¡Oh! ¿Qué chucho es esa criatura Del Nature's Prophet? Un tomate A ver No, no lo mate Zursa No lo mate Quiero ver ¿Qué es eso weón? No, se murió mi tomate A ver 23 Savage Soblea me alguien Soblea me alguien Creo que me soblea esa aliba Vamos a mentir Ahí está el Davion Tim 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 Se Se A su madre Se Midwan Hasta dónde se metió Qué easy lo hace ver el Ursa de 23 avas Y eso es que se está enfrentando a Raven, ah, pero No, Raven no No tiene equipo, parece Ahora, si no fuera por el Nature Prophet de Raven Esto se hubiera acabado hace rato Refreshe el Orfe, el Ursa Un rabanito parece, ¿no? Jajaja, si Curioso, su criaturito del Nature Prophet, de verdad Es un rabanito, Peppape Ups, pero el Nature Prophet podrá El Nature Prophet con Butterfly A ver, rabanito, ilústrame Qué chuches Qué es la huevada Y todavía está feliz, ¿no? Oye, qué perturbador es esa criatura Ah, se muere un rabanito, se muere feliz Ataque, ataque, con todo lo que tiene Ataque, rabanitos Rabanitos es el poder Sabía que algún día Los rescatales sigan a lamentar el mundo Sumario El Ursa Con Abyssal BKB Satánico Blind Dagger Diffusal Facebook Ya tiene, ¿cuánto? 35k No 25k de valor Repito, si no fuera por Por Raven, esto se hubiera acabado hace rato Raven, sale la estrategia del rato Toda vez otra Como que el split push, ¿no? Sopnus Sopnus con qué está jugando Sopnus está top 37 El ex PSG Actual Royal Navy Y Fab 0-3-0 ¿Quién lo está matando en medio? El Lerag Chucha Lerag top 99 Attacker de Into the bridge El otro ascendido con El equipo de Team Nigma A mí lo había timado por aquí Benzema está jugando con Bar Rider Timado está jugando, creo Ya sacó su partida El ataque de los rabanitos Película de terror Jeje Floralidad Steven Steven King Escribe un libro Los rabanitos del terror Por Night of the Prophet No, Raven Raven no tiene que haber Manta Se va No se fue Y se va Agarrabanito Pega, pega Que chicha es eso Grand End Y se revienta loco Ah Loco, loco Attack de EA Que gozo, Raven Tiene Vice Oh, Raven Le da esa vuelta No Está 23 A Vaya al otro lado Bueno, ¿Quién es más? ¿El Ursa o el...? Bueno, no es quien es más, ¿no? ¿Quién tiene mejores estrategias? Acá hay que hablar de quien es más Los dos son muy gozos Raven está acostumbrado A este A este tipo de De nivel, ¿no? Corre, Ursa Corre, corre Ah, su El Sunray Mira cuánto daño hace ¿Ha visto lo del Sunray del Fénix? Qué bestia Subió la En vez de la Facebook Tiene la Refresher todavía Va a tener que activar la Refresher No le dio tiempo Era para que la activara hace rato BKB y TP Oye, si en este El Rubble está dando vuelta Tan bravo Eres Reigen Para darle vuelta A un A un Prácticamente 49-21 Mira Los cuatro cores No Tres cores Y un Sniper Super Que está jugando como Corea Está mejor en valor neto Que cualquiera de los héroes Del equipo rival Y en H4 Esa que le remonta La partida Se Reven Para de farmear Tiene la habilidad De TP Infinito ¿No? Sí, tiene la habilidad De TP Infinito ¿A quién querés enfrentar? Raven Raven Qué huevón Raven Sí La 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 jodió Ahí Raven ¿Qué ha pasado Raven? ¿Por qué te expusiste Santo? Le acabo Uh, buyback Aguante Papi Vais encima De este Ember Ember tiene Todo para irse Oh, el mana ¿No hay mana? Ah, no tenía mana El Ember Tiene la refresher Por la hueva Le diste refresher Al Ember Se pagó Y mira lo que consiguió Ahora el Ursa Podría Defender Debe estar desesperado 23 Savage Con su equipo ahí ¿No? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo Trous? A ver Meiren El Round 90 El Tiny Masenager Prophet ¿Qué tal capacidad? Pues la velocidad Que también adquiere Con el Elmage ¿No? Se pagó el Ember Espíritu A ver ¿Qué puede hacer Ember? Ursa 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 Tú puedes Ursa Ursa No Nunca puede Cuidado la satánico Se va a apagar Se va a apagar Tiene varias Se pagó A su madre La Voltis Papi Qué épico El Ursa Está solo Ursa No Hájate Rayle Dale ayuda Te interesabas Uy Le dio vuelta Qué locura Lo va a acabar Qué tal La velocidad Que la de Ninger Prophet Cierre Lo de Ursa No El Ursa Se ha defendido ¿Qué es el Mortimer? ¿Qué es el Mortimer? Claro ¿Por qué sale Tanto la Nightfire? Ursa Mirá El Sunray ¿Cómo puede hacer Tanto daño El Sunray? Le dio vuelta Hermano Una partida Que él había Cerrado Savage El Ursa Iba 14 No 12 12 12 12 12 15 Hace ratito Me entiendes A Jairo Marrián Murió Y vino la Voltis Savage Savage Perdió Ante Raven No pensé Algo le van a decir A Savage Deja de boostearles Me dio vuelta Que remontada Midway está asado Ahí está Classic Midway 23.6 ¿Qué le dijo 23 a veces A Midway En el Discord? ¿Le dio vuelta? Mira El marcador Terminó 55-30 Pero lo ganaron Los dais El Dota No se gana Matando Se gana Destruyendo Siempre lo vamos A decir Mi madre Totalmente Juego El peruano Eso Ya doli A ver Te lo he timado Contra quien está Acá no hay nivel Solamente Está timado La otra había Demasiado MMR Juntos 2-0 Ganó hace ratito El equipo de Tundra Ante el Gunscore Ahora viene Alliance Entity Timado Contra un Axe ¿No? Tiene ventaja AFK Esta vallada ¿Cómo va la Heatsina? A ver De 5-4 2-3 Está primero En valor neto ¡Pim, pim, pim! Juntos estimado le subió el creep para que no muriera la... algún ranger viste? osea le subió el creep para que la hitee ese estimado ole, que tal si estoy ahorita la denso? se la carga el abuelo no llegó el Zeus, corre estimado nada al chaper lo estimado no, mató el Zeus, no, uff tenia redouble damage banana is the llama, será? bsj? creo que si el caster, ven vamos a ver si tengo streaming, banana is the llama cuando juega Nisma, buena pregunta pero ya Nisma esta clasificado creo que su ultimo rival es into the bridge a ver Nisma, Nisma, Nisma ahi ya te digo eh? pero un toque es es la es sí la es m Ardeno va a jugar el día 13 A las 11 de la mañana Para defender el primer arma Quería ver si Banana en la Llama está haciendo este streaming Ah si es Banana en la Llama Mira Ahí está Banana en la Llama El cast Ahí está Estoy haciendo este streaming y teamado está bien Sí, explican el nuevo formato de TI Si no va a haber más equipos entonces va a haber más cupos para esa Bueno, sí Y O sea, ¿cómo te explico? Va a haber unas clasificatóres aparte de lo que es la clasificación por puntaje Entonces Si los dos equipos de SA que son Thunder y Viscos Clasifican por puntaje Obviamente va a haber más espacios para SA Para Sudamérica En la cantidad de espacios no es que vayan a darle más slots en las qualifiers Sino que como ya tendríamos dos equipos de SA en TI Como lo es Thunder y Viscos Equipos como Infamous Como Jokori Como Infinity Que por puntaje no van a poder alcanzar Obviamente esa plaza En las qualifiers podrían pues Llegar a A clasificar en el En el mejor de los casos No sé cuántos cupos le hará Valve a SA en las clasificatorias Podrían ser uno Podrían ser dos Aparte de los que ya clasifican por puntaje A eso nos referíamos con que van a tener más cupos los sudamericanos Porque a ver Depende de Viscos y Thunder de llegar por puntaje Y ahí ya no van a participar en las clasificatorias Pues habría más oportunidad para los otros equipos Ojalá que sea así pero no El tío iba a tener 30 30 equipos Dentro de De todos los continentes ¿No? Dyer's top tower is under attack There is little hope for Dyer's middle tower Radiant should look to their bottom tower The Dyer scan On the hunt for Radiant Dyer's look to their top tower Radiant's bottom tower is in danger Dyer's top tower is under attack Ahora la pregunta es ¿Cómo diablo será El battle pass para el premio, no? ¿Cuánto se recordará? Y es un análisis de cuáles son los 3 equipos favoritos de ser que puede llegar Al tío y aparte de Tandre de Viscos El primero que se viene a la mente es infamoso El segundo y no lo descarto Sería el equipo de Brasil El de Wolf y el DSG De ahí, pucha, no sé, pues Es que los brasileños cuando se quieren Cuando quieren jugar, la verdad Son un equipo muy bueno Si Wolf queda salvando la categoría Yo diría que sí puede quedar ahí Entre esos favoritos La vez pasada Creíamos que no ping El Goto iba a llegar a TI Y al final Los chicos de SDG Que ahora están en Wolf Teams Fueron Los chicos de SDG Pero como siempre le digo Que vaya que merezca ir Tienes que ganarte el cupo Así sea por clasificadores Por puntaje No hay favoritos para Para eso El que vaya a representar bien a la región Que participe del TI Si vas a ir a hacer Lo que hizo Tandre en su momento Cuando estuvo con el anterior roster Mejor no vayas Pues no va a pasar Roche Entre más y más Demuestre Sudamérica Que merece slots Mejor le vaya a la región Más equipos pueden llegar a TI Y más equipos pueden mostrar Que tal vez Solo tal vez puedan tener Un mejor rendimiento Que lo que se esperaba ¿No? Elusión Elusión Ah, sí vi lo de Faker Sí, sí vi la partida Está viendo la partida con Pio No, no sé si es que fue Ese el mensaje de Faker Pero Faker obviamente Está basado Arrojó sus ítems en la cara De todos Sí, lo sé Faker jugó bien Por si me ha dicho Que Faker juega muy bien Pero No hay equipo Que todavía Cuando estuvo en su momento En Infamous Parecía que ese era El momento de Faker Pero Lo sacaron Pueden verse Que tal Parte de la cabeza Bien No, murió timado Casi Tink Wipe Me avisa Winter No, Winter No lo hagas Mira, mira, mira Winter 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 Fue muy inteligente La Winter Ganó algo de tiempo para que llegaran sus compañeros Pero él ya no tiene de vuelta el corte ¿Tangoso? ¿Quién es esa? ¿Qué top es? Tres, cuatro, seis Bueno, tiene Tiene lo suyo 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Temo! ¡No! ¡Temo! ¿Qué cura más? No... ¡No! El Colembrace No cura casi nada con el Sunray al lado, ¿no? Es más, la degeneración de vida del Sunray es más elevada ¿Cuánto daño hace el Sunray que hace rato que lo veo roto esa habilidad? Costo de vida por segundo para el Fenix, 6% Daño base por segundo, 26 Daño máximo, 4.5 6.25 nivel 4, wow 6.25% de la vida total de un enemigo ¡Qué bestia! El porcentaje se incrementa mientras el radio continúa disparándose Ah, con razón Increíble, ¿eh? Increíble, ¿eh? Los hechizos Al tercer... El tercer talento, ¿no? El fragmento de Aganin es rayo solar En supernova El primer talento, ¿no? El primer talento, ¿no? El primer talento, ¿no? El primer talento, ¿no? El Toss, si a mi enemigo, Roshan ha caído al diar Vine a ver a Timada, me quedé viendo el Rizzمة Double damage. Gold and sweet. ¡Solealo, timo! ¡Solealo! Está esperando a que le cargue el overpower otra vez. ¡Timo! ¿Por qué no lo soleas? No, solamente quería cortar la wea. Ah, tiene yo el scepter, ¿no? Y nunca lo voy a poder soldar. Y si se mostraba, posiblemente lo contra iniciado. No. 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 Ya está morded en mi vida. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Vamos! 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 ¡Dubble kill! ¡Haha! ¡Vamos! 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 ¡Venticuatro mana! Y el spin es 35 No cuesta nada, ¿no? ¡Vamos! 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 sangre murió el dúo y murió la winter buena la ya se arrancó mejor repito al aire está eliminado en ti te está buscando el cuarto lugar con tres con secret y a la yans de solidario con sicre le gana entity y vemos eso que los eliminados le arrebatan un cupo a alguien no por lo general hemos visto que a veces equipos que ya no tienen nada que pelear les complican la vida a los que están en los primeros lugares de la tabla como por ejemplo lo es ese equipo de ente te porque veo solamente el brewmaster el que echar es alf y el dune el dune tiene una cantidad de alfis aquí está nico el visage fishman aramis solo ascension una vez a cualquiera por las huevas me voy a meter los ojos y ya estás muerto limitless de hero razors ok está jugando con estandes asimétricos asimétricos a ver lo sacaron pero muy tarde lo sacaron el toby toma 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 queda Acción es en la parte inferior, Nico. No creo que Brewmaster ahora sea tan frágil, ¿no? Está con nivel ya 4. Es un poquito difícil mantenerse en la línea contra Brewmaster, por eso. Fishman, Amis, Limitless, Fishman, Fishman. Soleste el Hammer y nos fuimos. No, no. No, 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 no. 7 minutos de partida un poquito y se pio ¿cómo estás? ahí está pio dando sus 105 101 estrellitas ahora no puedo fijar tu comentario porque acabo de bloquear esa hueá no pio tenía que bloquear fijar tu comentario a ver si puedo creo que sí puedo fijar, fijar no, no puedo fijar, 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 fijar ahí está, fijar comentario gracias Amanda para las 100 estrellitas un abrazo y el que está de descanso después del otro día que se mandó 3 horas de streaming ya tocaba ya un receso ¿no? puro daño lo van a castigar al Doom en el Fleming Lasso Visage la víctima juega con los familiares a turnen a todos los objetivos pero no es suficiente para salvarse ha caído el Visage y por ahora enfocan sus esfuerzos en matar a uno de los familiares quien da 100 de recompensa por cada una de las criaturas ¿no? no hay más acción en lo que va del minuto 8 y medio de partida Setomage lo busca al amigo Kataomi Kataomi eleva el vuelo con el Active Bird y por ahora se termina replegando quiere evitar que Setomage se lleve en uno de los stacks ahí de su campamento de neutrales Setomage está bloqueando campo y Kataomi y sabe bien que Setomage está ahí para incomodar ¿no? Setomage hace stacks de manera casual creo que no era la intención pero parte de Setomage al menos que Weha llegue para poder farmearlo ¿no? Weha que tiene el ilusorio el buen enriz podría llevarse una gran oleada de Crips los stacks es obviamente para el Bar Rider ya que este con el Sticking Up y las cargas acumuladas con un Far Cry podría limpiar rápidamente el territorio de Crips aún así el movimiento constante de Setomage a esa línea ha obligado a rotación de más de uno y el Bar Rider entiende bien que si no va por los stacks pues el rival va a sentirse quizás un poquito tentado a llevárselos Ursa Warriors de Nico Baby quien por ahora permanece en la escena inferior con una intención de Valor Fury tiene un Claymore su anillo de salud falta el Brox World y este Boy Stone parte superior había un TP parece que no Visage está literalmente solo va a aprovechar la línea para presionarla y romper la torre 1 el Toby ya tiene nivel 7 Nico Baby con el riesgo de sufrir algún tipo de rotación de Alemas con el Primal Split podría poner en riesgo la vida de su Ursa recordemos que el oso de Tormenta tiene el Ciclón y Nico Baby en pleno race podría ser prácticamente baiteado en plena pelea así que no es un buen rival para vencer en el 1 contra 1 Ursa y Remaster ojo en la parte central Wiskasemete en medio de dos Tardies el perfecto movimiento de Aramis setea por completo la Winter Ring con el aplicado el vínculo permanece atado a Fishman aguantó llega Toby y el primer es inmediato el oso de tierra aturde Marcy en problemas Aramis va a caer en pleno salto queda el cadáver de la pobre Marcy Storm Storm ahora si se va por los stacks y a farmear se ha dicho Bar Rider los campamentos neutrales acumulados que había formado sus aliados y que lo protegió muy bien dicho sea de paso aquí está el Bar Rider Doom por otro lado se desentiende de cualquier pelea está en la parte superior es un Doom Carry sabemos que a Entity le gusta jugar ese tipo de héroes raros en el rol de posición número 1 no habíamos visto Doom Carry Wind Ranger Carry que más sacó la otra vez por ahí esos tipos de héroes y ahorita jugando como cuando participaba en Virtus Pro ¿no? Ouija advierte su presencia con el Inversorio Orph Limitless caminando por la parte superior Visage podría significar problemas para la torre de medio así que más de un héroe de Entity está defendiendo la torre Visage se enfoca en el territorio neutral del rival lo va a limpiar Star Stormer también tiene como elevar vuelo con el Firefly con ello deja un rastro de juego el cual aprovecha enfermear la habilidad de Creeps y Ouija también tiene sus propios recursos para poder progresar ¿no? Ouija tiene 5800 de valor neto acumulado el propio del equipo de Alliance quien por ahora es el mejor de la tabla de valor neto individual justamente en el conjunto de la A pero Entity con un Doom con un Bar Rider con un Remaster superando prácticamente a cada uno de sus semejantes está rindiendo mejor ahora entre los soportes Valora y Winterwegan han aprovechado un poquito más el momento de Far ¿no? que lo que Abaddon y Marcy pueden ofrecer Nico se mete hacia la cueva de Roja Visage me imagino tiene Laura de Vladimir le va a sacar provecho a Nico Baby ahí tenemos justamente el efecto de Lifesteal que Vladimir ofrece a los jugadores que se encuentran en un cierto radio de cercanía y el Ursa de Nico va a tomar el primer de Mortal con el aporte de Subisage de Ouija que también está cerca ah no Ouija lo tiene bueno el Ursa va a farmear entonces nada más y Ouija va a estar va a estar un poquito más alza ¿no? con ese Roja y Emil le sigue limpiando parte de los neutrales del rival ahí Fishman lo ve Aramis rápidamente con el testere buen salto de Aramis y Flambrey que lo van a atropar con el Feminazo y es un solo que ir por parte de este Bar Rider que le da un poquito más de progreso individual pero al tratarse de un soporte no es mucho ¿no? si a Lions es solidario le da una manito a Secret si Secret está aspirando a llegar a un siguiente evento que es la mayor de Arlington igual tiene que ganar su propia serie y podría abrir un tiebreaker al menos que se cumpla las reglas de la temporada pasada y no llega tiebreaker sino los resultados que se llevaron en los que empataron en ese caso Entity le ganó 2 a 1 a Secret favorecieran el tiebreaker al equipo que lo ganó Entity pasaría de manera automática dado caso se da el empate a que me refiero en la temporada pasada por ejemplo en China del 1 al cuarto lugar empataron todos no me equivoco no en Europa fue en Europa del top 1 al top 4 todos empataron en el primer y el segundo lugar se definieron las plazas de primer y segundo lugar por como se había llevado a cabo el versus entre esos que empataron en su serie había ganado no me equivoco OG a Tundra si es que no me no me falla la memoria y OG quedó primero así hay empatado el resultado que prevalece de su serie en la cual se enfrentaron en la temporada del 2 por 5 y 2 hizo prevalecer la la ventaja se podría decir a ese equipo de OG acá si el tiebreaker significa que vaya a respetarse las mismas reglas en Europa al menos que fueron la temporada pasada cagado Secret así empate con Entity así le gana a Gunscar Secret pasaría a Entity para haberle ganado su serie 2 a 1 Nico Baby acelera progreso en la zona inferior del mapa tiene todavía la va a ver nada más completó la Facebook y va por una BKB el amigo Nico el Doom ha tenido un progreso más significativo ya va a llegar a los 10k de Network cuidado el amigo Winterweaver está silenciado no puede usar nada de sus aliadas para defenderse y con ello la muerte de este Visage Visage de este Winterweaver Nico no se mueve de la parte inferior del mapa está tratando de farmear más la línea que el territorio neutral cuando ya no hay Crips cerca de su tier 2 se retira justamente del campamento más próximo que tiene para seguir aprovechando el far el Doom no se desentiende de de prácticamente seguir farmeando tanto en su propio campamento como en la zona rival Doom está teniendo un buen rendimiento de progreso el cual ya le permitió obtener una Blind Dair una BKB y una Hanos Maidas que la está aprovechando al 100% Wijka Stone Stormer Blind Diver después de eso Faramento D'Agani ya tiene la BKB y la Wood of Travel a ver Doom busca Wijka el rumano en problemas Infernal Blade coloca la condena a Pure no pudo hacerlo Wijka no tenía maná Pure se retira el Avan la observa Mars está cerca Doom a salvo no le pudo colocar la condena nunca el Dun se quería llevar a uno de los familiares y el Visage los reconvocó ¿no? Star Stormer está limpiando el territorio del jungla primaria Radiant con el Farfire y el Chicken Apple Wijka no le pudo sacar el mayor progreso a la vez de Immortal para seguir farmeando hacer espacios nada más por eso no le habría colocado la condena me imagino Pure ¿no? a pesar de que se quería animar porque sabía que el Avis todavía lo tenía Wijka pero bueno yo lo hubiera matado igual ya que la tiene como pasiva el Dun tal vez provocaba una pelea en la cual Entity tuviera mejor Teamfight 19 minutos de partida han transcurrido no hay mucha acción 5 kills para cada uno lo van a ver a Fisma que hoy se forma la buena vamos a ver Doom rápidamente condena encima de quien no solamente utilizó el Infernal Aramis va a tenerla cayendo los familiares se aturdieron ya Limit les va a perder a uno de ellos bueno y el killing es free para esta Valora quien es un soporte principal buena racha de kill para la posición número 5 de la cuadra de Altity el amigo Fushman como le gusta decirle Tío Pío Ponce la partida pensé que iba a haber más acción sabiendo que Alain ya está eliminado Alain está perdiendo por el honor uy como la condena ahora si se la comió todita oija PIN PRIMAL SPLIT allá quiero asegurarlo el lado donde está cerca se topa hoy los osos están pegando solito la torre que fue papi esos osos se pusieron a Chori puré puré papapuré 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 la vez que sale esa cancioncita en mi mente está Ari Gameplay recibiendo cien mil estrellas Nico 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 fue cuando la beca de Ouija infernal play todo el rato lo anticipa Pure usando 40 estrellas no lo pudo setear a Ouija Ouija corre 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 el primer split le queda atacar por el agán en sector al real master el oso de tierra se queda aturde el oso de misilidad eleva el de fuego sacó la vuelta más rápido ahí se va a trasladar el amigo Tobirama están estamos en el Pure evitando prácticamente el follow up está tendiendo replegando bien la escuadra de Entity el amigo Puré está por la opción central los familiares de este Visage cortando la wave pure jala el agro de los creeps hacia el territorio neutral es rival donde va a seguir farmeando aquí tiene el que regenera tanta manada natural naturaleza de leo y regenera manada que raro ¿no? a ver Puré te animas o no te animas pure te metió a Ouija ahí estaba el doom corre riesgo a Ouija escuché condena parece que el Pug es el condenado lo van a denegar místico el apotis lo auxilia ahí está el Pug corre por tu vida hermano nunca pudo salvarse ni con el apoyo de lado ni con los otros aliados Nico está expuesto van por Adamis Starstormer tiene la BKB se le acaba el efecto se mete ya el amigo Bru en pelea y ahí van a tener que usar sus recursos los de Alliance Abaddon eliminado Nico Fleming laso a donde quería este pernico vamos a dar una vueltita le dice Starstormer saquen a pasar al perro infernal le tiene fragmentos de la gana impiordura más el equipo de entre le dio muerte a prácticamente cuatro rivales de Alliance costándole tan solo la vida de su valora y también algunos recursos que utilizó de habilidades definitivas pero no importa cuando van en la pelea ahora la ventaja ya se extiende a unos 10k de Network y eso pinta muy mal para Alliance ¿no? Alliance se va a ir como como vino de primera a segunda y segunda a primera al revés de segunda a primera y primera a segunda Pure tiene el apoyo de esta valora ay uija durante estrellas bien lo de esa valora uija se fue pero el barrio lo dejará ir el stick está parecido haciendo efecto uija uija se murió con el flam breaker no uija aguantó winter course marci todo le pegan a la pobre marci ese tomaje no puede hacer nada por el equipo uija 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 no te muera uija uija ya la tierra que más es daño progresivo veis el encima de uija 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 no puedo creerlo uija uija está ganando tiempo pero uija ya se te acabó el tiempo papi bien uija lo hiciste bien creo que puede hacer el puck solo si no hay daño alrededor del puck del drink y lo que pueda ofrecer merece bajar alliance parece que si no tiene nada que ofrecer alliance en esta temporada para el dpc ha sido derrotado en todas las partidas osea ni siquiera decir ganó un mapa y fue bueno su participación 0 victorias en mapas 12 derrotas 0-12 me hace recordar al record de cierto equipo que don en olvido para muchos y otros lo siguen recordando solamente por joder alliance 0 thunder también jajaja 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 no se corren esa baila bueno thunder predator de de los ex lava bueno los que no 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 fueron más parte de lava no Casi 26 minutos de partida 6 a 15 del marcador 15k de la diferencia Le pertenece al equipo de Entity Que ganaría su última serie Estaría esperando el resultado de Secret Nada más a ver si como Esta temporada se reserva el tiebreaker El desempate Marcy y Visage caminan de la mano Juntos como hermanos Uri con la Maidas Aprovechando todo el momento de Territorio neutrales Cuidado, Stare Sterber Limitless El jale de Alliance para esta última partida El pro player de Hellraiser Más valor neto para el equipo Dyer con sus familiares Y con su vida Gastó el Primal Split Tiene el fragmento de la gana Y mira el Brewmaster Tiene el Oso de Vacío Que tiene una habilidad de desarmar Nico Baby Dependiente de Radclick Podría no pegar por varios segundos Bueno, 2.5 creo que dura Lo del Espiritu va a ser Sí, 2.5 Desarmar, ralentizar La velocidad de movimiento De los enemigos cercanos Ahí está Los Pandaren Fleming Lazer para Nico Va a caerte una cadena de stuns Y condena muy sólida Nico no puede hacer nada Nico en la bolsa El Levan al Abadon El Aon había picado por Retain Esto Te va a doler Alliance Y no soy yo el que te lo va a hacer Si no te lo va a hacer Entity Ouch Alliance ha sido Prácticamente superado En cuestión de segundos Buenos combos Del equipo de Entity Wija está haciendo la heroica Cortando la wave Salando la marca ¿Qué más puede hacer Wija? Un par de troncos Le ha tocado ahí Y a Nico no es el mismo Nico De hace varios Varias temporadas Este Nico ahí está Muy por debajo El nivel que Estaban acostumbrados A verlo Nico Pena por el Pena por el equipo también Tendrá que haber nuevos cambios En la escuadra de Alliance Porque volverá segunda Y vaya de qué manera No No peleó nada No tuvo Una victoria Si que era Una temporada Ni un solo mapa No Alliance Con eso decimos todo Kataomi Tiene El Abrazo al lado Mejorado Puré Anticipado por el Ursa de Nico Nico lo quiere descontar A Puré Puré tiene todavía La BKB Y la diosa inmortal Puré lo castiga a Nico Bueno No es una buena idea Traer con Puré Viene Fleminglazo Nico lo va a sufrir Guardiana Solar Aún Nico Esto no te va a gustar Pero la verdad Tu Ursa está En naranja Aguando Aramis Luego Winter Course A Nico lo van a ir a castigar nuevamente Vienen los osos Su dolor de cabeza De Nico Baby Va a caer en Ursa Van por Aramis Aramis está en nada Dominating para Tobi También para Kataomi Van por el lado Donde el amigo Zetomage Utilizamos el canante estrellas No corren bien La purgada De este oso de tormenta Zetomage Tepea Se va a ir Dejando su Valuarte ahí Pero la escuadra De Entity Eliminó nuevamente A Nico Baby De juego Y de paso También se cargó Un soporte Como el honor De la Marce Salud David Antae De la rica Selvita Ahí viviendo A los viejos De viejos Tiempo Ya que no viene Ah si pues Es que también No estaba haciendo Muchos streamers Amigos amigos Así que Se entiende ¿No? Blue Master Todavía no tiene El primer split Pero tiene refresher orb Va a ser primer split Úsalo 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 Ya Úsalo Rame el split Ahí estará Amis Afectada por el efecto Del cleaner Blue Tiene refresher orb Blue Master Se puede meter Con dos primer split Más hasta la base Vaya Blue A perseguirlo Eliminen Lo levanta Visage El Pug Se muestra Para radio Podría ser soleado Vamos Vaya Vamos Vaya No Vaya Tú solo No puedes No hay equipo Te entiendo Cuando juego Me arranque Qué pena Por el Rumano El ex Pain Gaming El ex Team Nisma Galaxy No Le quitó La link De Fear Winter Course Condena Antes de que Termine el efecto Refresher orb Por parte del doom Los va a ir a buscar A Nico Este no tiene Perdón de nadie El amigo Pure Qué aura Tiene Qué es esta aura Aura de mana Ah con razón No degeneró Mana Con razón Decía ¿Por qué tiene tanta mana? Está gastando Y espambiando habilidades Papure Papure Tiene 24k De network Casi Ha sacado 10k Approx Al Ursa En diferencia De progreso De carries Aramis Levanta En peso A la winter La winter A tour del brewmaster El brewmaster Responde Con el cleaner Ursa Lo busca Atahomi Atahomi Con el embrace Y no le hizo Nico Esquías La condena Que estaba Con refresher orb Va para el Ursa En pleno race Así que no dura Casi nada Pero igual El efecto Podría Lique Niko Baby Niko Baby Hasta en la bolsa Bien lo de Fishman Dominante Para él Ya poste Y tú Por esto Le dice Pure Ahora Pure Va a buscar Ahí con Estas De paroles Meterse En la tier 4 Van Por su Tomaje Lo levanta Marci En peso Visage Es la víctima De pluvio Y lazos Dominante Para estar Somer Ya Canta La lions Eso es muy doloroso Lions No es el alliance De hace varias temporadas Que veíamos Tobi Tiene Todavía una carga De primer speed Lo va a usar Aramis Está aturdido Los osos Comienzan a Rasearlo Aramis Aramis Es protegido Con el Apothic Shield Se retira El amigo Tobi Ouija Otra vez Jalando marca De este Doom Que Lo va a ir a buscar Ahí también Está el bar rider Pure Lo saca del juego A Ouija Ouija Está Muy pero muy Por debajo Del promedio De valor Neto Que ha conseguido Ya Cualquiera De los seres Del equipo De Entity En los roles Principales No Puede Obviamente Es el que mejor Ha rendido Con el Doom Posición Número 1 Stone Storm Por otro lado Gema BKB Va por Aetherland Y Octarencore PAPURE PAPURE A Winterweber Quien se agragan Eso Pero ese Está loco Se está armando De Rhystrick A Taomi Super Parecido A los de mis Rankeds Winterweber De puro Daño Progresivo Y hasta Shable Tiene ¿No? PURE Es un Wards En la colina Aramis Va a ser Revelado PURE Lo vio Infernal Blade Rápidamente Spiderlegs Ojo Con este Doom Podría Anticipar Alinmas Ursa Warrior Es la Víctima Flaminglazo Para el Ursa En pleno Rey No dura Nada Niko Baby Activó DKB Viene El Winter Kuz Va Para Esta Marcy Marcy Escapa Zetomage Borrower Jane Ojo Con el Amigo Tobi Todavía Tiene Primer Split A ver Si Zetomage Se escape Primer Split Rápidamente Aplicado Limitless Es perseguido Aramis Zetomage Expuesto Los dos Van a caer La condena Niko Se la guarda Pure Hasta el Final Y Niko Siempre Va a ser La víctima Limitless Es elevado Van a ir A bailar Alrededor De Este R Con Lembrez Kataomi Se protege De Ouija El Wish Pero Conmigo No es Tu asunto Es con Mis tres Serios Principales Que siguen En pie De guerra Y con Nivel Dios Y triple Kill Pure Prácticamente Liquida La escuadra De Lions Y a pesar De que Uija Se ha pagado No tiene El apoyo De Ni el Visage Ni el Ursa Que son Dos Los Usores Principales Que maneja Lions Tomirama Está Muy cómodo Con su Primer Pain Nadie puede Matar Al Blue Master Y eso Lo sabe Bien Entity Una diferencia Ya de 36000 De valor Neto En 35 Minutos Por los Vibes Que ha desarrollado El equipo Lions Alrededor De esta Última Pelea Con la Sova Al cuello Ya Para que Para que Para que Alle así Aquí está Entity El Dune toma la X El Queso lo solta para Fishpan Toma tu Pericote Toma Queso WIJA, WIJA WIJA tiene link en, si le mete el speed interval se lo puede pulgar el dúo se toma que durante estrellas se fueron los 3 ah no, Entity está jugando siempre con Doom Harkar y WIJA, Entity para volver detrás de Carrion si ves las partidas de Entity, así es como juega Fleming Lazo todo para Marcy hasta Valora llevaba, ojo con Nico, la condena Nico en nada, refrescador ahí viene el doble Fleming Lazo ay, Visage a ver si puedes la que le hace la danza de fuego a ver si resucita chau Visage la que juegan con el power limitless la que lo llevan al límite literalmente vamos a split hasta eso le meten al pobre Avanon vamos a hacer que la van, vuelen un ratito eh, un caballito avalador a Lion dice, que esta espera para, para, ya me duele letando sin cremita nivel dios para el puré donde quedó donde quedó alianz campeón del tier 4 que hicieron con alianz la nueva directiva lo tomó y lo ha destruido alianz este no es el alianz que yo recuerdo alianz alianz no me dan nada alianz alianz 0 thunder también hasta ahorita 0 3 iría alianz en el récord van por fleming lazo atraparon al vizal del imiles otra vez el vizal es víctima de starstormer nivel dios ahora para él alianz está siendo avasallado destruido buen combo de winter con guardiana solar eso tiene que doler condena para el pobre WIHA WIHA está en la bolsa los del Gigi o el player hace media hora ya esto no es bonito un alianz que prácticamente es arrollado por el titi un equipo relativamente nuevo de la mano de toby de la mano de starstormer de la mano de pure el ex virtus pro alianz ha sido destruido destruido 32 minutos 32 para el equipo de entity 42k de network esto había acabado ya hace rato ya a ver muslota no me ha dado nada la partida ha sido un equipo además el que salió a dominar alianz no propuso nada WIHA pena por WIHA creo que el que más se esfuerza en el equipo es él el rumano tiene cierto resentimiento por lo que pasó en el último la última vez que pudo participar con un con un verdadero equipo como lo este mismo galaxy cuando estuvo en liquid cuando perdió la final del 2000 ¿qué final perdió WIHA? 2017 ya no es el mismo WIHA ¿no? 2017 2019 2018 2019 2019 ¿fue contra WIHA? ¿sí no? 2019 2019 ¿fue contra WIHA? ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Ahora, ¿qué pasará con Con este Alliance, ¿no? Cuando vuelva a caer a segunda La última vez, Alliance Sacó a Hansken a S4 Y Se reforzó con Ouija Ah, y a Limp, ¿no? Se reforzó con Ouija Con Seto Mage Y con El Offlane que era Symmetrical Ahora lo sacaron a Symmetrical Metieron a Ah, el Slao también estaba ahí, ¿no? Metieron a Este Limitless que recién Bueno, es un refuerzo para terminar la temporada Además, porque no creo que permanezca Igual se lo han cachado Prácticamente ¿Por qué invitaron a Alliance? ¿Por qué invitaron a Alliance? ¿Por qué es el de Malasia? Mi idea de papel No sé qué va a ser Alliance Está Secret Alliance Fanatic Oji Liquid Por cuatro de ellos Lo entiendo, ¿no? Fanatic Es Fanatic Organización grande Equipo grande Uno de los mejores Oeste de la Asia Oji Está imparable Liquid Y Secret Siempre pueden dar espectáculo Pero nosotros no sé Y en Sudamérica Aquí irán A la IS-1 ¿Cuándo va a ser ese torneo DJ? Ahorita lo vemos Va a ser en Singapur Va a ser en agosto Como que en la época En la cual ya no haya DPC, ¿no? Aquí está Del 23 de agosto Hasta el 28 Cinco días nomás Dos equipos Categoría número uno Premio De 400 mil dólares Nada despreciable, ¿no? Varon clasificado Europa y CIS China Sueste de la Asia Norteamérica y Sudamérica ¿Qué tal? Faltan dos invitados aquí ¿A quién invitarán? ¿Invitarán a los chinos? Yo invitaría al PSG Para que haya peso En este torneo Creo que jugamos una partidita Ya no sirve ver La serie, creo Vamos a jugar una partidita, gente Vamos a cambiar de micro, pero Va a subir Ancestral 2 aquí Sí, porque Así como se le han metido A Alliance El primer mapa No da ganas de verlo Es más, vamos a conversar Vamos a jugar un rato No sé Haremos algo Por aquí Voy a jugar una parte En mi cuenta main Más entretenido Va a estar mi ranked Que Que la serie De Alliance Lo que vi en el primer mapa No es agradable Para nadie Era un Alliance Así de De destruido O jugamos un videojuego Terror Como el Outlast No ha terminado El Outlast 1 Es más Ni siquiera Ni siquiera Lo jugué Por 20 minutos Puede ser o no puede ser ¿Hablas en la mañana? ¿Qué tal, papi? Para la noche, ¿no? ¿Más tarde qué hay? A ver A ver si tenemos alguna partida Entretenida más tarde Se frío Acabo de salir un ratito A la Interperie Y está haciendo Bastante frío La mierda Se me congeló el pecho A ver Más tarde hay Más tarde No hay ni Pinga Voy a Norteamérica Los 5 ratas Con Forstaff Con Wildcard Gaming Y Dakat Contra Feld Puta ¿Quiénes serán? División 2 South America Corichiba Versus Esa partida A ver Podríamos ver esa, ¿no? Corichiba ¿Dónde está South America? División 2 ¿Está jugando? O sea Me ha vuelviado Corichiba Corichiba Y South ¿Qué están jugando ellos? Descenso Ascenso, ¿no? Puede ser Vamos a checar Mientras carga Mi partida Mientras carga ¿Qué manan? Corichiba, creo No carga Debe estar en la etapa Pixi Vance Entonces Si Coritiba ganó El primer mapa A 32 minutos De ganar Coritiba ¿Cuánto haría? A ver De ganar Coritiba Ganaría Un puntaje De 5 victorias Una derrota Y estaría jugando El último contra Dreamers Ah, contra el puntero Uy, ahí Se va uno, ah Y Ravens Contra Matkins Ah, al sumar El final El desenlace de la tabla De posiciones De la división 2 de ESA Va a estar bueno En las finales En las finales De las fechas De competencia Tiene más chances De ascender es Ravens Porque Ravens Depende de sí mismo Ya que enfrenta Un equipo que A ver En la tabla También está peleando El ascenso Tiene posibilidades Pero Eh No sé De perder contra Ravens Ya quedó, ¿no? Contra quién me enfrentaré Encontré un booster ¿Qué es este? Un streamer MTS Travis Lo que puede hacer Lo que puede hacer Por favor, pues Hoy está así Sí, de hecho Tiene que armar Un nuevo Un nuevo equipo Voy con mi Voy a espíritu Tengo una Winray en el Dark Dark Carry, ¿no? Que los Liner Sea un Frontliner Por favor No la voy a Ver Si no Ya perdimos Chup 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 Ember Spirit Ember Podría ser 5 segundos Remain Clap Quack Y de Draw Ranger Un Mars Ah, es Twitch Chucha Verdad Es que tengo Consobrado A ver La gente Entró MTS Travis Ah, sí Está en stream Mira Tiene un Espectador Vamos a apoyarlo Gente Está en Twitch Ok, ese Tiene copyright Ahí está Está en transmisión Tacos DJ Ahí estoy yo Estoy yo papi Saludame Salud Papi ¿Por qué Ya no es Alliance Que conocíamos Pero ahora Todo Me da pena Ver un juego Mía Pero siempre Yo creo que le falta Que no Sí Yo creo que le falta ¡Pepa! ¡Ya está! Ya no sirve a nadie Es que nos llama La atención Perdón Yo soy Imbro Spirit Harmony Debe ser Vuelta Contra el equipo En medio Contra un Monty Hunter ¿Por qué molesto? Nada personal ¿Cuántos de ustedes Te hay que Jedha? Coulimblé No era para ir con Coulimblé Creo que ¿Está viendo? No, si hicieran esto Esta si Hice una No Mira No La Si No Se silencio amigo vanekar jajajaja no puedo pasear gente ya está pelotas Te encuentro No tienes nada Esta es la definición de la primera sangre En las flames Las flames de la guerra Se juegan nuevamente 5 bots, ¿verdad? ¿verdad? La flama de la guerra Se flota Otra vez la peca La destino nos espera No, la de la guerra No, la de la guerra No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Lo que le ha llegado Jajaja Toda acción está reaccionada con emberavir ¡Ah! 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 ¡Balance en Orch! ¡Ah! La calle es finalista. Y de nuevo. ¿Qué peligro está aquí? Hmm... Estarás honrado. Una viaje sin final. La camino está cerrada. ¡Ah! ¡La miercoles! ¿Tanto daño tiene? Está spammeando Shuriken, ¿no? Pensé que le podía aguantar, ¿no? Ya sabía que me iba a molestar bastante. ¿Qué debe estar descubriendo? No puedo dejar ir por la otra runa. ¡Ah! 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 ¡Qué huevón! ¡Gir por la otra runa! ¡Ah! ¡Gracias, no! ¡Ah! ¡Harmony must be earned! ¡Ah! ¡Harmony más rápido! ¡Ah! 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 No hay pasos, pero a través Toda la acción es reacción Nunca refuto el oro, no lo dices ¿Vas a ruchar más? ¿Dónde será la línea? La ruta es infinita ¡Qué peligrosa la vida! El balance en todas las cosas Cuidado, porque... Y de nuevo Voy a tener que hacer una estrategia distinta de juego No te preocupes Runa impresionada, la libertad se establece No te preocupes No te preocupes No te preocupes Todos los pasos se encuentran Serenidad Aunque el Inicio sea muy molesto después Si la K va a ser sin cierto No se acuerda mi f... Apropi Preparé para una lección No te preocupes 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 Tengo que membriar No te preocupes Y no te preocupes Veo ¡Y no! ¡¿Sale dónde? ¡No! 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 ¡Necesitamos! A recuperarse más adelante ¿Qué es eso? ¿Qué peligro está aquí? El enemigo ataca tu torero medio Ya tiene nivel 6 Ay carajo, tiene ya... tiene el... Se me había olvidado esta huevada, el rastrear Ya tiene nivel 6 y yo te pego, ¿no? ¿Te imagino? No era para postearme, no era para irme a la base Y a mi menos jugar con tercera No, me está ganando la línea No, me está ganando la línea Ah, coche, su madre Y no viene ni un TP Su madre, es que se mete a la torre solito No, llego a los niveles Tiene vida, no es para matarlo El barrio es sincrona Tiene una torre Venía No temes la лесa Venía el war ¿Qué haces tengo en síntomas? Wind dances, arrows fly Ignite the flame guard You feed the flame On and on again Carry forth the flame You face the flame You're going to win first, man I'm gonna kill you, bitch I'm gonna kill you I'm gonna kill you Mega kill, double kill I follow ¿Por qué es rota sin primera? Pobre tarado, el corazón te viola en medio, pues taradito de mierda Pobre imbécil, seguro el mismo corso engañado, aunque piensa que juega cuando lo desvenda un bote y ve en medio, pues Pobre idiota Esa es la nota que me habla Dito, ya se pone, ¿no? Pobre imbécil Pobre imbécil, lo debes hacer Pero, sí, si lo hacemos Esta madre le dijo, ¿qué es de un monóvil? Qué raro de arte, chico Qué raro de arte, muchachos 1-4 Venga, EpiBurn Una prueba por fuego El Bonte Hunter va a armar Malevolence Así que vamos a ver si puedo Venga, me he descubierto los planos que tengo Venga, me preocupa, me preocupa Venga, me voy a ir en el camino Me voy a ir en el camino Venga, me voy a ir en el camino Destiny nos espera El camino está bajo ataque El camino es que estoy bajo ataque Te das pena, no te jugaron, que asco brother Fedea Que asco mano, tan pobre eres para tener ese conocimiento para jugar así Pobre idiota Fedea, Fedea, me sirve que fedeas Te echó el hijo de perra Jejejeje Tu torre debajo está bajo ataque Repórtame, repórtame Debe ser hecho Fear not the forest No path, but through Te agarréis Siguiente Te agarréis El que es el perro Disponible El que lo gusta Mi maestro Lo que está Lo que tiene Mal La Toda Llegó Libra El bonde de Hunter viene y me silencia, ahí estoy Todo acción es reacción, nada es que se deshidraten de una lucha Hmm, on and on again, be over, flame lights the way, what dangers lie here, approach If you dare, walk a warrior's way, as upon the wind, I shall teach you What must be discovered, your top tower is under a wall, be swift, will one side come to regret this? Hmm, look to your top tower, the road is endless, it is not yet calm and be burned Ah, balance in all things, I am under attack That which protects also requires protection A journey without end Be wary, be cautious All plants find serenity, wrapped in imber fire Hurry to the fray It must be done There's the bonde, the bonde and the clover A trial by fire Welcome back ¿Dónde está? No puedo mantenerlo. ¿Dónde está el tracón? ¡No! ¡Destinie awaits a sol! ¡No! ¡Veo! ¡The devil is a counter! ¡Who's that scorching fellow? ¡Nos de expectas! ¡Walk a warrior's way! ¡Kill! ¡Ah! ¡I need more time! ¡Tis not yet time! ¡I am not ready! ¡Ho, ho, 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 ho! Mmm... ¡The road is endless! ¡Ah! ¡Ah! ¡Warm to the touch! ¡No pass! ¡But ignite the flame guard! ¡I shall spin wisely! ¡Ah! ¡Carry forth the flame! ¡Ah! ¡A journey without end! ¡Ah! ¡Hah! ¡What dangers lie here! ¡Lost within the maelstrom! ¡On and on again! No se que da en esencias este... ...del arco. ...be wary... ...be cautious... ...be cautious... ...what must be used... ...that scorching fellow... ¡Lost! ...a higher state achievement... ...the stormward flame... ...flickers... ...whoa! ...the road is endless... ...the stormward flame... ...flickers... ...captured in the flame... ...killing... ...a balance... ...all bones... ...be wary... ...be well... ...be swift... ...look to your top tower... ...I need more time... ...you're not going anywhere... ...I need more time... ...DOMINATED! ...Harmony must be earned... ...look to your top tower... ...no pass... ...not through... ...what must be discovered... ...the way is clear... ...my image steps form... ...being snared in fire... ...who snuffed me out... ...not through... ...we don't move... ...I join... ...to the king... ...seguirá... ...1... ...puta ese webon... ...qué caquita también... ...ah... ...la mierda... a la torre de la barra de la izquierda ¿Qué es eso? ¡Burn forth, mi amigo! ¡Destinny awaits us all! ¡All men of- ¡Ruñan interest, never refuse! ¡The enemy attacks your bottom tower! ¡Ahhh, hurry to the fray! ¡Ah! 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 ¡A journey without aim! ¡Ah! ¡Pinko en el cielo! ¡No puedo, ¿saben? ¡No puedo, no puedo. ¡No puedo, no puedo, no puedo. ¡No puedo, no puedo. ¡No puedo. ¡No puedo. ¡No puedo. Ahora BK es estilo de Manta, pero no los dos eran ¿Qué tiene esto? Maestro y Yash En serio no saben ni un amigo de flip con Maestro ¿Qué? Mi fuego está quenchado. Yo creo que los enemigos están cerca, y su cuerpo está cerca. El llagón es igual de rápido que... ¡Déjalo! Acabo de ponerlo a jugar, ¿eh? Vámonos de camino a un guerrero. Mi imagen se mueve. Vámonos de camino a un guerrero. El mundo no está. Yo lo puedo amarrar cuando está con el... ... 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 Be wary, be cautious, tis not your time, I need more time, I am not ready, fear not the forest, ignite the flame guard Be well, be swift, on and on again, tis not, the stalwart flame, everything lies within nothing What must be discovered What plot never refuse gold given None escape my fire Oh shit, I have to detect him El cuerpo de su madre Tengo Shadow Blade Tengo mi BKB Oh que ramidas Tengo mi BKB Si, si era BKBB Pero... Con Maestro siento que... He podido farmear lo que no pude farmear en todo el Dota ¿No? Con esto voy a poder hacer Split Push Si quiero Un flash de una acción Debe ser hecho La fortuna ha cambiado Están molándonos cada gente Están molándonos cada gente Toda acción es reacción Tu torre medio ha sido deniado Destinidad nos espera todos Nivel 16 No hay No hay No hay No hay No hay No hay Tengo que estar Deste Tengo que estar Se suave Se suave Se suave Y Eres Ahora lo maté. Necropos andabas ahorita. No estoy listo. De salita. Causes. No path, but through. My image steps forth. What day? Hmm. The road is gone. The road is gone. The harmony must be earned. Ah. Walk a warrior's way. La ronda para mí, por favor. Flames lights the way. I shall spin wisely. The stalwart flame flickers. Drink, depend forth, my friend. Prepare for a lesson. The way is clear. Ah, not on. The road is gone. Never refuse, go. Your end has come. No path, but through. I am not. Be wary. Be cautious. On and on again. You face me well. Be swift. Your blade. You face me, mantry. Hold forward. Build forward. Distance. Be on your way. Miren, los enemigos y yo Te muestran Miren, te muestran Miren, lo que hayan hecho Lo que se ha hecho Tu fin ha llegado El arco está haciendo Que el arco está haciendo Que el arco está haciendo Que el arco está haciendo Todos los pasos se encuentran. Serenidad. ¡Incite el diólogo de Flamingo! Madre, por ir a buscar con el Eldar. Debería seguirlo, esa mierda. No tenía mi BKB todavía. Tienes otro cagado. ¡Arriba del otro! Este va muy lento. Ah, esta la Shaman. Con el otro voy a... Este va muy lento. Este va muy lento. Este va muy lento. Este va muy lento. ¡Ya me ha ido la basura! Por las huellas se está haciendo... El soporte principal. Nunca veo a una serpiente en batalla con todos nosotros. No, en cuestión de segundos con un buen cruchado me destrozan. Voy a tomar mi fricoso. Trataría de sacar a Gany Scepter, ¿no? ¡No tienes que puc! ¡No me da bien! ¡Que por favor! ¡No te voy a dormir! ¡No te voy a dormir! ¡No te voy a dormir! ¡No te voy a ir alặürado! Que cagado Falta control Bayer saca de basura Falta control, falta control, falta control Bayer saca de basura Nunca llegaría a la Bayer Gleimnir, no? A maestro ninguna de Gleimnir Eso podría ser La runa de doble damas Harmony must be earned All action is reaction La runa de doble damas You feed the flame What dangers lie here? Fate has been kindled Your middle tower is under attack I am under attack The way is clear Wow, mierda, con esa doble damas No me di cuenta que tenía en la runa de No, nunca me di cuenta No, nunca me di cuenta No, también el late I range a fire 3 carries hay en otro equipo The hunter Pro Y Yardot Y Yardot no se necesita arma no más Tenía la runa de doble damas, no? Me cagón La llena y eso me hizo explotar el cerebro Si activar el KB creo que igual voy a morir Está el Monte Hunter La Wind Rain tiene para solearlo Solito lo matan Porca El Hijo Seguid farmando Nadie recupera el auto En realidad pincho and están esperando la experiencia pero esta huevada Dijo por recuperarla Es muerto Voy a subir Y cerca Los pasos encuentran serenidad. No pasos, pero por el camino. Yo aspiro a más. La llave en Ipiwale. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Esta y otra vez! Una jornada sin fin. ¡Suscríbete! A la larga creo que se me va a hacer imbaso También no me podían llevar ni una runa No hay un equilibrio en todo lo que se puede La flama apetece el camino No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema No es buena idea de retornar creo No parimos de la pinta Me la lleve al bounty hunter al menos El dar fue de acá El trovo, el trovo Este coche es un marem ¡Espera, pejil! Un clover lo debe estar matando Qué asco El dar es una basura también ¡Vamos, dron! ¡Tú puedes! ¡Vale a lo! ¡Bien, dron! ¡El Lapa, qué te paga, juegón! ¡Como no matan a nadie! ¡Está cagado! Se le escapa la tortuga Ya se le escapa a él ¡Ah, la mierda! ¡Demasiado tanque! ¡Vamos que no matan a nadie! Hemos al З bloco Loservamos a travese Woof ¡J economy, debido a tensión Podemos al locations No se encuentran, no se vean ¿Qué es el tiempo, mi amigo? La flama de la estalbada flaca La carretera ¡Dive a de Miller! No se preocupen por la ciencia La imagen es la muerte. Debería ser hecho. La armonía debe ser realizada. Necesito más tiempo. No hay camino, pero camino. A defender, a defender, a defender, a defender. Un viaje, con un hurro hacia el fray. Un viaje, con un hurro hacia el fray. ¿Qué peligro hay aquí? ¡Suscríbete al ataque! ¡Y el camino que voy! ¡El camino es claro! El daño más que lo que me hacen, por favor, es increíble. ¡A la mierda! Me quedo hasta ahí, güey. ¿Qué te da tubo de basura? ¡El caja es bajo basura! ¡El rook está y su caja vous quirkó! La siguiente la recupero ya. ¡El Intro! Cualquier v Lima. Cualquier Bastard... ... became critical, cara' Requiere que su booked... Al lado de Bуля... 어나 por si a Evidentiin... BASURA SOY Se me da un par de sus porque nunca habían... Van a rotar medio, los otros mierdas tengan que me cagaran. ¡Vamos! Clover se da cuenta ras que lleva a la mierda armazo. Depórtame coche a tu vida. Me dice ganar el equipo. Vamos con una más. Era para subir a Ancestral 2 aquí. Me tengo que encontrar uno de mi equipo para venderlo una vez. Basura, señor. Invespirit. Compra cuenta me han dicho. Conscientemente que Liria es un hombre como tuyo. Yo estaba con ganas de jugar cuando me estaban ya cagando en medio. Sinceramente no he jugado bien. Siento que he podido hacer más. Sí, pero... Muy estático los dos soportes. Un rey ya se ha querido armar como cores. Se ha armado como cores, de hecho. Y el otro es el Shaman. La verdad es que... Para ser Shaman... No ha hecho ni pinga, bro. No ha hecho ni pinga, bro. Pero... ¿Qué te puedo decir? Piqué el Ember y me... Me puse la zona en el cuello cuando sacó Bonte Hunter. Un Bonte Hunter muy de fácil de jugar, bro. Acá iba 7-0-0. Malévola si yo nunca llegué a la BKB. Los hace escalar muy rápido sus aliados también. ¿Cómo quedó el equipo de Curitiba? Gano... Ah, no. Se van a testar mapas. ¿Qué era eso? Una... Gano mi última partida ya. La bajeza, la bajeza. Acá tranquilamente hubiera podido jugar... No sé, un... Un Zeus, ¿no? Que ahí habría quedado muy bien contra el Bonte Hunter. Aunque el Zeus se lo cacha cuando tienes... Desventaja de... De línea. Kau... Muy bien, muy bien. Un hermano larger... Europa ¿Cómo quedó la Alliance? ¿Le ganaron 2 a 0 al final? Sí, le ganaron 2 a 0 En la segunda ¡Auch! ¡Pura Alliance, weón! Alquimista offlaner, ¿no? Nico, 1-7-5 Ouija, 7-8-2 Aramis, 1-14-7 ¡A la mierda! ¡Este está con mi partida! ¡Este está con mi partida, papi! ¡A su madre! ¿Qué tal abuso? Le ha metido Toby en la línea El pobre Nico 12-1-19 17-0-20 Pure con el Doom Otra vez Hard Car ¡A la chet! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¿Qué tal cachada? Se le ha metido a Alliance Se ha ido sin ganar nada La División 2 Nada, nada, nada Como decía una puta Por las huevas subiste, ¿no? Ni un mapa, nada ¡Qué basura! O sea Los Los 14 encuentros Que ha tenido Alliance Los 14 Los ha perdido Es la peor racha De un equipo europeo Que he visto En las temporadas de PC Ni siquiera los que recién subían ¿No? O los que Pucha, nadie los conoce Pobre Alliance Pobre Alliance Pobre Alliance Los cofres Nadie los compra ¿No? Están feos los auses También El invoker Lo han hecho Un mini-ray ¿Qué chuchas Se invocaron? La Juven Puta La Juven Está en algo Ya El Wish Doctor Parece un mono Daikan No Winter Horrible Pangolier Las huevas Se les ha cagado Las ideas de Zets ¿No? Raking No sirve Draw Ranger Está horrible Viper También Nature El Fluff es una huevada Weaver En algo Templar Puta La luna que me hicieron Parece Gloria Trevi La luna ¿Tocará a alguien del equipo pasado? Ya Vamos Banea algo Dice Vamos a banar este Templar, Sniper, Shadowfin, Razor ¿Va a ser un Razor a mí? Ojo Leshrop Vamos a push ¿Va a picar primero? Ya La anterior Ya Mostré Mi bajeza Ahora voy a Voy a Esforzar un poquito Más Bueno Se nota que estoy frío Con el Ember Spirit ¿Ah? Ya Marcy Weaver Al 0, 0, 0, 1% Jajaja Tendría que ganar 2 seguidas Para subir a Ancestral 2 Otra vez Eh, creo que sí la hago A ver El Celeste Que va a picar Espectro Invoker Invoker off No No se va a expender Venture El Fluff Puta Alquimista Ya Va a comprar Un Sentinela Para lo que es el campo ¿Qué no va a ganar la línea? No va a ganar En el tema de progreso Escucha un Ursa Será Perdón Por eso está bien Invoker Alquimista Carry Néstor es profe Que aburrido O sea La idea va a ser Pushar rápido Ya, pero El DP Of Lader A ver Voy a juntarme con ellos Rápido Voy a jugar Estrategia Además El Lila Lo que era el campo Va a ser rapidísimo Volquemos El invoker ¿Qué es? No creo que sea Alchemist Alchemist Medio Creo que es invoker Medio Todo es Chaos Todo invoker Contra un Leth Rock Es un buen pick Pero Tengo que ingeniarlo Lo que ando el campo Y eso Perfecto Esto va a cumplir Indeed I've learned More than enough To ensure That this one Is in the bag Desolation Go Go Forward Radiant vs. Dire I come to tip the balance Trot along Such disorder Very well Yes Cruelly so My strength increases Yes Directly Forward I'm under attack No match That might have missed it Trot along To the fight Cruelly so Defilement By the impure powers Of nature This is the very definition Of first blood First blood All is chaos I blast the land Not for you Very well I'm not I'm not I'm not I'm not ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Carajo! ¡Suscríbete al canal! 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 MADRE QUE JODIDO EL RUBI WEWO LOS DOS CON ESA VIDA Caballero man, tengo que armarme por su entro ¿Por qué no tendré super en la partida? Yo soy roto y estos hueones nunca rotan a medio Es el 4 del shaman, ¿no? Que chucha Que chucha Que chucha Y no me imagino que tengo stacks porque So be it Defilement Killing stream Directly GOLDEN OPPORTUNITY WOA TO YOU The enemy attacks your top tower Forward Look to your top tower Cruelly so Dyer have fortified their structures against attack Your top tower is under attack Your top tower is under attack Despair The top tower has been overcome A light on the land I'm not ready No ¿En serio? Yeah I'm up, I'm up, I'm up, I'm up! Damn Is this a turn to the top or off? Let me figure it out So Para la lucha, en la botella. ¡Such desorden! Directamente. Ya viene el guardia. Desolación. ¡Ah! No es suficiente para el balance. ¡Muy bien! Este weón está rompiendo en vez de ir arriba aún. Aprovechar todo, eh. Ya va a morir. ¿Sabes? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hmm... Las impuridades se unen en mí. Veramente así. La farm ya ha hecho. La farm ya ha hecho. Todo este caos. Estoy bajo ataque. Estos cuatro debesos. Sí. ¡A su madre! ¡Muy bien! ¡A la lucha! Escuché ese cueche pero no pensé que se iba a atarar a tanto, ¿no? Por las impuridades. Arcaídos. Chamba. No. Sí. 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 Se acuerdan. Es cierto. Se acuerdan. Sí. Corteza. No. Sí. Corteza. Se acuerdan. Por no tiempo Tu carro creo que me está internado en zona 3 y yo no puedo ir a presionarlo Tu torre está en ataque Desolación Forward Dominación Me Blasto la tierra Purge Y No 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 Cada vez que voy a buscarla sale arriba o no sale ahí Lich 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 Go 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 Trot along Go go Lich Go please Go All is chaos Go 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 And up alone Pull hands and run Lying Speed Despair Así que sea El contador que voy a matar con la torre numero uno imbécil Sí Bastante De verdad Va a tener un intento A la lucha Muy bien Un poco por favor No hay tiempo Por favor A continuación ¿A qué le hago casa a su burrón? ¿Me va a morir yo y Sansa? No, 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 no. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Sí. Desolación A un futuro de desgracia Trot along Cruelly so Despair Such disordar Expurgación Very well Despair By the impurity Regeneration Edict of Death Forward Yes Imbalance Demands it So be it Indeed To be it 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 That one I deserve to lose again Let's go Ursa if you work For poor Ursa Oh my god I only go To be it To be it I'll jump To be it 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 To the fight To the fight All is chaos No se me hagan otra vez Que me joder No se me hagan otra vez Que me joder Que me joder Una mejor musicación Una mejor musicación Así que... Desespero Todas las fases son terribles ¡Sí! ¡Me maté! ¡Oye! ¿Por qué juegas en Super siempre? ¡Qué chucha hace Shaman y el Bounty Hunter de todo el juego! ¡Qué mierda esta media no tiene soporte! ¡Es que las dos partidas son cero soporte! ¡Yo estoy guardiando y guardiando! ¡Bueno esta mierda no hace ni pinga! ¡Qué chucha! ¡Nunca rotación! ¡Nunca nada! ¡No hay visión en todo el mapa! ¡Solamente un Waracan! ¡No! ¡No sirve de nada! ¡Dichoso de paso! ¡Es el Kimista burro! ¡No! ¡Ehh! ¡Solid! La BKB necesito ya No. No hay un teléfrafador, ¿no? A la lucha. Inescapable. Sí. Madre, no tengo ni un puto... una puta runa. Te lo juro, que hueva. Por fin. Con la beca de tengo que hacer alguna. Te lo juro, que hueva. Ataque. Sí. Por impurities. Enemies' middle tower. Dormir nations. Sinister energies. Forward. I love that. So be it. Cruelly so. A tithe to the impurities. To the light. Indeed. Very well. Directly. No to sortienes a huevado. No to sortienes a huevado. Woe to you. Yes. Trat along. No to sortienes a huevado. No to sortienes a huevado. Despair. Desolation. No to sortienes. No. No to yool. O. I. ¡Suscríbete! 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 ¡Regeneración! ¡Spray! Me puede haber llevado alquimista pero la huevas eh Los otros se murieron muy rápido Ni nada ya no Fue todo No sé, le cae para ir a matarlo Tenía que No se me escapaba Se me escapaba por las huevasas No voy a morir los dos Solo uno por las impuridad no puede ser no lo hagas no lo hagas no lo hagas estoy bajo ataque te salen te juego si todo es caos caos mario no hay nadie 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 a la combate te javi no hay nadie desolación Yes Such disorder Trot along Yes All is chaos What was that? I don't think I'm going to kill you I'm going to kill you I'm going to kill you No, por favor. No es tan caro. Desolación. No. 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 No es la huea, voy. No tengo la beca de... No. Ah, basura. Que chicha voy a hacer con este... Equipo de mierda que no tiene soportes. Otra vez. Jugar solo en medio, cuando... Roto, puta. Ni idea tienen que hacer con la rotación. Ah, basura los dos soportes. No hay... No hay una... Una idea de... De juego con esas mierdas. Por las puras sacó un... ¿Para qué? Vas abajo, vas a morir, idiota. No tienes BKB. Ay, a concha tu madre. Es algo basura, oye. No hay hablar. Este es el Profit Blaine de Maleable en el primer item. ¿Qué va a hacer con esa mierda? El Ursa no tiene nada. No hay otra... No hay aturdimiento. Y ya me es una basura. Muriendo por la huea, eso. En verdad. Voy a comprar un rafano de Dagnin para... Para aguantar. Es una real basura Y una runa Con las impuridades A la botella De hecho Un apetito a las impuridades Es una disordina 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 No vuelvo a picar primero Más neutralizado que la mierda Hemos el fragmento de la gana Siga Y el... Tiene la fragmento de la gana Y el... No hay... No hay en la manga No hay en la manga puede morir ¡Venga! No hay en la manga Echa arena de sangre de mierda A la mierda OY ESOS CONCHAS NO MADRE QUE ESTÁN HACIENDO VAMON A QUE ME MIRAN A SU MADRE Seguro nunca voy a llegar a la BKB Nunca voy a llegar a la BKB esa basura No hay nada Que soporte para masca Por qué juego sin soporte en la partida? La anterior también Acá más muerto que una mierda Forstaff tiene el invoker Estas no presionadas, ya que vamos a matar Ayugua percchich a tu madre Oh se me ven con nada de vida Que cagado El ursa lo va a mirar todo el Dota Que ursa por más Que cagado Bounty Hunter 5 y llaman 4 que no hacen ni pinga Te lo juro P***** sus dos soportes Una Weaver y un Rubik La voy a ir jodiendo todo el rato en las runas Y el Rubik robándose los mejores poderes para hacer una buena pelea 4C21 el impacto de esos soportes Y estas huevadas de support que me tocan a mi Nunca rotan, nunca se mueven Y siempre estaba observando Que chucha que eres parmearon Blind Dagger Arcane Bus Pueden matar Que lo juro 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 Su madre que sea huevada Para nunca jugar Dota Que me toque un soporte que juegue Uno que juegue No más Los otros mierdas Observa El Bomber El Bomber El Bomber El Shaman El Shaman El Bomber Barmeando El Bomber 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 ¿هم? Espero que no sepan No vunes Este nuevo El Bomber Para no river El Bomber El Bomber El Bomber De verdad, los cruzados juegan mucho mejor. Te lo juro, estoy entendiendo por qué. Ya la gente de esta media no sube más. Subir solo es una cagada. Te encuentras cagada a Gil en la partida. Subir y Subir todo el rato han estado apoyando a su medio. Cuando comenzaron a pelear con él. El invoker puede pelear libre porque... Esos dos están ahí pendientes de las peleas. Yo llego a la pelea, puta, retroceden todos. Y también ve cómo vamos a hacer. O sea, si soportearon como yo soporteo. Creo que... Creo que de verdad puedo subirme en ahí como soporte. Ah, puta, dependerá de los... Es que depender de los cores también es una cagada. Para resolver la partida. Si los apoyas y le ganan la etapa de línea, chévere, ¿no? Pero si no saben armarse, si puta, se hacen derrogar. A veces hay feeders. Está huevada, pero... Voy a sacar un aire para ganar línea y puta, ver la manera de... De también trabajar un tema de push alto, ¿no? En eso, Templar Assassin. Alquimista. Razor podría ser. Pero voy a ver qué... Si saco un aire para tratar de pelear rápido... Puta, no, no... No sé, tendría que llamarlo soporte. Tengo que hablar también porque... Acá no hacen caso. Cuando no hablo, pasa esas huevadas. Estoy calladito. Jugando así. Puta, ya va a fin carro. Ya piquearon los dos. Pero es que se da la mierda. Bueno, yo era el last pick, ¿no? Un aire para generar espacios on-shot. No tiene control, el aire. Tiene mucho rise click. Podría ser un pangolero. Que me agrada más un elemental aquí. Rubik. Para robárselo a Blasco. O voy por un carry más. Voy a confiarle, ¿eh? Puta, el super primario. Voy a confiarle. Voy con uno de mis mejores spaces para ver si es que le hago. Tengo que ganar. Ya, si no vano esto, sí con mis Zeus. Puta, va. Cagado, perro. Tengo Pugna. El pincho. No me vas a contrapiquear, mierda. Te voy a cachar en la línea. Ya me estoy agasado ya. Puedo ganarle tapas de líneas, pero cuando trata de las peleas es una huevada. O sea, cada imbécil para pelear. Lo peor que quiere es que pelee yo con una malevolan, ¿no? Siendo un Nature Defrapper que no tiene ningún tipo de seteo en sus habilidades. Con un invoker, con un Mars, con una Weaver, con un Rubiket. Entre sus habilidades hay como 20 seteos. Y lo peor que quiere es pelear en la torre. Lo peor de todo. El Dota se está yendo a la mierda en esta media. Tu oración responde. Un Super, uno más que juegue. Mira, este Rubik. Al menos, perdón, tiene un Enigma al frente. Ya tiene cerebro para piquear, ya. El Silencer, entiendo bien que si el Enigma puta mete un Black Hole, ahí está el Silencer. Pero no sea como el Silencer que me tocó la vez pasada. Que el Enigma metía tres segundos en Black Hole y el Silencer recién se da cuenta que estaba perdiendo su poder principal. Dejalo pasar, pez. Si vas a ir a prisionarlo, déjalo pasar para sorprenderlo. Una posición de poder. La batalla comienza. ¡Vamos! ¡Ah, estos mortales y sus ganas futiles! ¡Oh, espera! ¡Soy uno de ellos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora, he colocado a Subarth. Lo colocó atrás. Atrás lo colocó. ¡Aspacen al cielo! Conviene, de que las líneas avancen. Ah, ya lo colocó a Subarth. ¡Guard! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien! ¡Fuera! ¡Dier's Courier ha sido matado! ¡Una posición de poder! ¡Aaah! ¿Estás buscando más? ¡Eso es lo bueno que... ¡Sí! ¡Suscríbete! Para batallar ¡Divina invasión! ¡Suscríbete! Ya, los comenzaron a cuchar en línea ¿Tien? ¡Vamos! Muy bien ¡A su oración responde! En contraer Qué bueno No 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 Esa es la que tengo guardia Esa es la que tengo guardia Te pago el rey Que se pago? Puta es menos malo, toco una enfermera otra Otra equipón El Shafin se fue a la zona de neutralidad no se va a rapear No me conviene Te pago el rey Te pago el rey Muy bien Para la guerra La 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 posición de poder ¡Suscríbete al canal! 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 Madre Madre Facts en la caja, es demasiado tarde para ti No pensé que la galletita me iba a alcanzar El enemigo ataca tu torero medio Las estructuras brillantes se fortifican Tu torero medio enfrenta un teste terrible Muy bien, tu torero medio está en ataque, tu oración y suerte. Bloqueo daño weon, me cago. Y el primer arquito no le cayo, que cagado. Tu torero medio está en ataque. Alguien que defiende la tierra medio, quien chucha es el Super Single Sensor, no? Ah la mierda, es el Super. No te digo, uno tiene que fallar weon. El Shaven está todo el rato en zona neutrales, voy a sacar Midas. Tu torero medio debe ganar tu vida. A la mierda weon. Que partida para más estúpido. Y el rey que estaba peleando, lo perro tu. Cierto momento de juego o pobreza imbécil. Vamos Rubik, tu me puedes ayudar creo. Vamos Rubik, tu me puedes ayudar creo. Vamos Rubik, tu me puedes ayudar creo. No te botale tu paca y lo haré con más. Que ítens neutrales ahí. Tu torero medio está en ataque. Tu torero medio ha caído. Tu torero medio ha caído. Yo lo salvaré a este tiempo. Lo ordené. Deja pe weon. No es tiempo todavía. Falle. No van a soltar los ítens. No van a soltar los ítens. No no era. Será un self farmer. Será un self farmer. Tomo. No hay otra. Corre que viene el gordo Corre que viene ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no me toca un equipo que juego? Y eso que Wrecking me había apagado ya ¡Suscríbete al canal! 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 El enemigo ataca a la torre de middle tower No vale, yo ya no haya tiempo que crees que te responda ¿Y como va a tener impacto? Que baboso estoy imbecil Yo solo voy a hacer a la partida Espera, esperame, ¿alito lo resuelvo? No todavía es hora Ya, yo voy a tener todo el impacto del juego, solito, solito, ahí está la O, espérate. Basura eh, ni siquiera sabes cómo echar la culpa. Esta máquina, puros soportes, tocan basura, te lo juro. Ah, esa es la mierda. Ya lo va a hacer, cogida. Lo peor es que en el otro equipo había un reyking llorón como esa. No, no, no. 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 No. No, no. Ah, la mierda Equipo es basura ¿Qué pasó con la medalla ancestral? Este era chévere He perdido tres partidas así Un mutuo super en el E-game Qué triste Este weón del Rubik Futeando a la gente ¿Qué chucha vamos a hacer con dos jugadores que no quieren jugar? Mira ese marcador No es que ellos hayan hecho algo en su línea Imposible Los jugadores son los que esperan Es imposible jugar así Es para llorar o no No está tanto Parece para Para ver la realidad No sabemos lo que vemos No sé 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 ¿Puedo hacer respuesta? ¡FORWARD! ¡Mmm! F Vida basura Las 3 man, que asco No se puede jugar en esta Así 1, tenemos un super last pick Silenzer Y se pone a feer con el shopping Sin jugar Sin nada La otra linea la han perdido No he jugado Que aburrido Voy a jugar una de soporte La ultima Porque La verdad que aburrido jugar con esa gente Ya la ultima No puedo jugar de core Porque puta no hay nada que hacer Ahí como core Ahí Me 25 A ver si de support puta me toca un core decente que aproveche que soy soporte Estoy en racha racha roja estamos bajando medalla ya de lo que estaba 80% de una partida me tocó tres partidas hechas mierda Para enmarcarlo Se atoró mi pie Vamos de soporte a cagarle ahora la partida del core Dice que el man que jugó a Shaofing juega a Shaofing o Puck ya le he tocado gente Está cagando partidas en esta media Ya le he tocado a otra gente Apoyo primario Vamos de apoyo primario entonces Tiene protector chucha Ya 10 segundos por mi O fácil manejo por un ping más de avance Voy a aprovechar al árbol Draw Ranger El arbolito me va a dar visión así que Puede ser que con él haga dos energía ¿Para qué va a tramitar el pido si ahorita no hay nada? Put Smith A los Monty Hunter A los Monty Hunter Cagaos Monty Hunter off dices Ni subirle a los talentos de misilidad del Tren Protector y yo Davion ¿Este no es el mismo Davion del anterior? Davion Y ¿Ve? 2 8 8 8 9 8 10 10 10 Así que Bounty Hunter Carry, ¿no? Puta, si no gano esta, ya, peo. GG. Y la life, papi. Has not felt forgotten. Preguntos para la lucha. Los cabos están en la barza. No, arriba. Así. Sí. Ripper. ¿Tiene algún Skrug? Sí. Siempre un paso adelante. ¿Veis un movimiento de branch? ¿Veis un movimiento de hunders? Ajá. 30 segundos para la batalla. ¿Cuándo está el instante de murder? ¿Tienes tiempo de matar algo? No se preocupes. Todo está en camino. No se preocupa. ¿Veis un movimiento de hunders? Vamos a hacer esto de la fácil manera. ¡No dejadlos esconderme! ¿Veis un movimiento de hunders? Ajá. ¿Qué pasa? No se preocupa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que se va a bloquear la cama. No podías dejarme. Cuidado. Cuidado de la línea. ¿Veis un movimiento de hunders? ¿Veis un movimiento de hunders? Yo normalmente le gusta mis hunders a mi... ¿Vas a morir? No. ¿Veis un movimiento de hunders? ¡Veis un movimiento de hunders! Me cagaron Me cagaron No estoy seguro de que esto no es matamiento Mi nariz es la misma A pesar de que mi droga está libre, ese kill para Elder Titan significa un... Aquí salió Quizás se hubiera conseguido nivel 2 Probablemente la manera correcta Es raro que Elder Titan sepa como se usa su voz Y... Spruce... Y... 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 ¿Qué es esto? ¿Ves mi punto? ¡Estoy bajo ataque! ¿Vas a ser un problema? El enemigo ataca tu tuve. No, por favor. El enemigo ataca tu tuve. Todo está sobre el barrio aquí. No, de esa manera. El enemigo ataca tu tuve. No, de esa manera. ¡Jajaja! No, de esa manera. El enemigo ataca tuve un test de terror. Yo soy muy feliz. No, de esa manera. ¿Tienes descargos? No. Este es el enemigo. ¿Tienes descargadas? Tienes descargos. Tienes descargadas. ¿Cuál es? Oh, el otro robot no va a pasar a él Ah, no, no, no. May the drow keep you safe. You couldn't stop me. Probably the right way. Ojalá que firme. It's how I live. Did you see a branch move? No, no, no. I said there's a protector that doesn't have any armor even before... Why not? Hopefully I do my drow. I don't know. Oh, that's it. It's all on the way. Always was a bright spark. Wicked. The enemy attacks your middle tower. Get a bit caught up there. Time to kill something? No, this way. Oh, get it off me! Just follow my tail. I see you all inside. Your little tower faces a terrible test. Listen. This way looks clear. Hey, hey, hey! Yeah. Your little tower is under attack. That's the one. I think that's the one. What? I return. Incoming! It's not even my birthday! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! I know I should respect the dead But first, I have to burn it That's the wire No reason to get away from my mind Hey old timer, the sun sits on everybody Because they like it a lot I'm gonna kill the FK now The sun is under attack It's all on the way Who are we fighting? I'm king Yeah I'm always on the right trail I'll take that I'm king Not literally, of course Wanna see what we do for fun around here? My tails are so cute I need to sail Yep Tripped in time I'm under attack Any blood trails? Might need to get myself a new shooting rig if this keeps up Hey, did you hear? Not yet Not yet Ever seen someone bleed out in the next? No? No? Fresh meat! River! Killing spreee I'll suss it Sure Radiant have fortified their structures against attack Now you tell me Now you tell me My favorite customer My favorite customer We're gonna not end up anyway, suss Let's get beat Trash meat! I'm paid Ready? Give me some jets We don't find a gap There's someone who's in place not too Do you think the boss is perfect? What the enemy's top tower has fallen? Now he rules an empty trooper I really have to boost the enemy's top tower If he's free ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Yo creo que me metió a Saeco Slank, güey. Duelo en el destino En el frente ¡Oh! Wicked ¿Puedo encontrarlo? ¡Woosh! ¡Vamos a esta lado! ¡YES! ¡Tiene Squids! Ese tiene Maya, el otro support ¡Dame! ¡Dip this way! ¡I'm King! ¡No, ya! ¡Rattle the dogs! ¡No, ya! ¡Invisibility! ¡I'll lead the way! ¡No! ¡That'll knock your noggin! Ok, now... ¡No, ya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No vamos a perder porque están focuseando de manera distinta. No vamos a perder. 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 Me ha pegado al Koto, leo. Que cagón. Rompió el árbol. Escoce a Iberia, ganece a vermelos. Saca el fragmento de Anin y se puede transportar en el Espíritu Astral. Nos cago. Es que le sale bien el control del Espíritu Astral, no? Y en el Skamadron. Se borrió todo. Ajá. ¿Alguien tendrá Gema? ¡Suscríbete al Espíritu Astral! ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al Espíritu Astral! ¡Mira en ti! Ah, no es el Espíritu Astral. ¿Por qué se ha demorado tanto? Bueno, no ha muerto constantemente. No, no. No, 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 no. No, no, no. ¡No te pierdas! ¡In the street! ¡Always on the level! ¡My tail's a sail! ¡Marco! ¡That's the one! ¡Leave it! ¡It's all on the way! ¡This way looks clear! ¡Always a step ahead! ¡I know just the tree! ¡Did you see a branch move? ¡Mind the branch! ¡Just follow my trail! ¡Oh my God, so well out! ¡Oh my God, so well out! ¡Oh my God! 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 Pensando que ya había ganado ya! Ya gané Scepter Y el Davia ¡Feelando como huevo! ¡Suscríbete al canal! Está bien weón, perdamos, con ganas Niña, eso por basura de Lodo ¿Para qué chucha de acá está ganando insectes y nunca sabes usarlo? Hay que tener en protecto para más basura El top tower está under attack Stop them all I can't believe that worked The door swings wide Many a breathe is hidden in these woods El top tower is under attack Slay Or a witch except for me El top tower is under attack ¿Para qué chuchas de que haces ganes center, hermano? Esta partida ha ganado Otro equipo está mandando a GG Este beón saca a Maida si gana en Scepter Esta basura nunca pudo matar su VK por estar peleando mal Que monstruo Ah, que me desaparezcan Y para farmearme el Cotto y el Bond de Hunter Los dos, hermano No, pura magia, hermano Merece perder mi equipo Cogente ¿Qué puedo hacer yo? Ya pensé en esta partida Le he llevado una buena etapa de líneas al equipo Hemos ganado el... Eh... El Henry, el mid game El Henry, el mid game ¿Por qué con el chatomare? Piu, piu, piu Piu, piu 1 No, piu Body Yo, piu Eh, soy el que ha muerto más veces, ¿no? Ayer me aburrido jugar cuando vi que estaba muriendo con estos c*** de sonores, y que cuide el chavo, etapa de lineas buenas, peleas tempranas buenas, y tensa hasta el pincho. Ya se había rendido el otro equipo de edad, vamos a hacer cualquier huevado, GG mano, 5 partidas seguidas para irme tranquilo, jeje, vamos gente, cuídense chocho, no se olviden seguirme para más partidas en rojo, me da ya ancestral hasta el pincho. Gracias.